Clasificación A. Apto para todo el público. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina. Admirado y jamás igualado. El ganador de los premios grandes. A el mejor conductor de programa de entretenimiento. Nuestro querido anfitrión, Mario Bezares. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta noche divertida cafetería. ¡Que se llama! ¡Por fin es miércoles, señores! ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Esa es Me Gusta! ¡Claro! ¡Ay, mira! ¡Estamos estrenando piso! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, qué acabatelote! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Ay, sí me gustó! ¡No, mira! ¡Señores! ¡Hoy miércoles se estrena completamente Bailadísimo Junior! ¡No se lo puede perder a partir de las 9.30 de la noche! ¡Bailadísimo Junior! ¡Que va a estar más que de rechupete! ¡Vamos a conocer nuestros ganadores del futuro! ¡Gente preciosa! ¡Niños bellísimos que van a estar compitiendo por el llevarse la preciada de Bailadísimo Junior! ¡Qué rico, de verdad! ¡Y también vamos a festejar el cumpleaños de Chocoló! ¡Y también festejaremos el cumpleaños de Lee! Y también quiero decirles y rápidamente se los quiero decir, bueno, no rápidamente, sino que estamos totalmente solidarios por todos nuestros hermanos que están padeciendo ahorita, que están afectados por el sismo de ayer. Como se habrán dado cuenta, hicimos programa ayer por lo mismo de que todos los noticieros estaban pendientes de lo que estaba sucediendo y siguen completamente las labores de rescate allá en todos los estados afectados como Puebla, Guanajuato, el Estado de México, México en sí y Oaxaca, que son los estados que están totalmente afectados. Y créanme que estamos total y incondicionalmente solidarios con ustedes. Hay diferentes centros de acopio que tienen para poder llevar a ustedes total lo que se necesita. Y aquí en Fundación Multimedios, que es Paricutín, Paricutín 390, entre 5 de febrero y Paricutín. Sí, Paricutín y 5 de febrero. En la mera esquina tenemos un centro de acopio que es Fundación Multimedios, para que ustedes nos puedan traer todo lo que ustedes necesiten, lo que quieran traernos. También en Bosque Mágico tenemos otro centro de acopio, otro centro de acopio en Bosque Mágico. Y en el Estadio de los Sultanes también hay otro centro de acopio, para que le quede más cómodo si ustedes viven cerca de cualquiera de esos centros que los acabo de mencionar. Ojalá, porque yo siempre lo he dicho, que todo el noreste, principalmente Nuevo León, se caracteriza por ser altruistas, por tener un corazón tan bello y tan noble y tan bellísimo, que siempre están pendientes de nuestros hermanos en desgracia. ¡Aplausos enormes, señores! Que sé que dice que México se levanta. Por supuesto que sí, México está en pie. Claro que sí, señores. Desafortunadamente nosotros no podemos hacer nada ante tal catástrofe. Pero pues tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir haciendo y tenemos que estar pendientes. Pero de cualquier manera, nuestro amor totalmente y bendiciones sobre todo para todas aquellas personas que están padeciendo en este momento. Tanto los familiares que están buscando, que tanto todos los rescatistas, como las personas que están ahí pendientes de todo. Así es que vamos a verlo, más adelante les voy a volver a decir los centros de acopio que tenemos aquí por parte de Multimedios, para que ustedes nos puedan traer suficiente agua, pañales, productos no perecederos, medicamentos, jeringas, guantes de látex, guantes, palas, picos, linternas, pilas, porque se necesitan muchas cosas de ese tipo de cosas, cubrebocas para todos los rescatistas y demás. Así es que ojalá, ojalá que ustedes nos estén viendo y que vaya pronto a cualquier tipo de los centros de acopio que tenemos, que es el Estadio de los Sultanes, Tiempo Mágico, no, Tiempo Mágico, no. Así también, ¿verdad? Tiempo Mágico también tiene. Ahí también Bosque Mágico, con las muñequitas también tienen los tres centros de acopio. Y aquí nuestra Fundación Multimedios que es Paricutín y 5 de Febrero, Paricutín 390. ¡Aplauso enorme! ¡Pero pues el show tenemos que continuar y tenemos que pasarla en grandes señores! ¡Ven nomás! ¡Qué bárbaro! Siéntate bien, por el amor de Dios, hombre. Estás sentado así. Digo, seguramente vienes a ver a Chocolón. ¡Ándale, pues el otro, Chihuahua! Hola, mi vida linda, ¿cómo estás? De veras, así te veías. ¡Mi vida! Tengo una buena noticia. ¡Me tienes una buena noticia! ¡Qué bonito! ¡A ver, dime! ¿Qué me trajiste, mamá Cuacuá? Déjame ver, porque déjame checarlo. No lo puedo enseñar, pero sí, espérame, tengo que verlo. ¡Oh! ¡Qué lindo! Me trajo pasta para mi placa dental. ¡Qué buena onda! ¡Me encanta la idea! Señores, ¿de dónde vienen? ¿Son todos de Nuevo León o qué? ¿A Podaca? Eso es Veracruz, eso es Veracruz. ¿De dónde es usted, señora preciosa? ¿De dónde es usted, dígame? ¿De Guadalupe? ¿De Guadalupe? ¡Orgullo de ser de nosotros! ¡Ese es Nuevo León, papá! ¡Ese es Nuevo León! Que está en Guadalupe, está dentro de Guadalupe. ¡Que yo es pueblo! ¡Ajá! ¡Y a todos nuestros hermanos poblanos, hombre! ¡Ánimo, ánimo! Van a ver que Dios es muy grande y todo esto se va a solucionar. ¡Claro que sí, señores! Así es que hoy festejaremos el cumpleaños de Liz. Ya 44 años. Ya me caliente cuando escuché que te reo Y yo también me pongo caliente si le veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Por eso Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Eh, 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 vale, eh, 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 dejando allá ¡Señor! Aparte de que llegas tardísimo Señor, yo no llegué tarde ¿Cómo no? Vienes de morada Me gustó porque me agarró desprevenida Muy bien, señor Hoy es miércoles de fiesta No, no, no lo que es la salsa de esta mujer. Señor, estoy bien feliz porque vamos a festejar a mi amiga Liz Elizondo y Chocolón. Oye, por fin el Chocolón, hombre, lo vamos a festejar. Ha habido tantos acontecimientos, caray, que el pobre Chocolón lo vamos a festejar en diciembre. Bueno, era nada más festejar a Liz, pero se incluyó a Chocolón. Pues es que Chocolón no lo festejamos, qué malo. Ya sé, teníamos que festejarlo, señor. Oye, ya 35, Liz, qué malo. No, señor, 27. ¿Qué va a ser 27? Mi vida, si tú tienes 28 años, es la más chavita. A ver, a ver, a ver, permítame tantito. Felices 30, dice. Ay, no es cierto, ya me... Yo tengo 27, señor, todavía soy un angelito, soy una bebé chiquitita. Espérame, espérame. Si tienes 27, no. Tengo 27, sí. Pensé que tenías 25. 14 de mayo del 90. Mira. No, yo en el 90 acabo yo de terminar. De salir, señor. Óyeme. Todavía no pasaba eso, chihuahua. Señor, hay que ponernos felices. Claro. Hay que disfrutar este miércoles en Acábatelo. Sí, claro que sí. Hay que contagiar fibra positiva en todo el país. Claro. ¡Actitud, guerrero! ¡Claro que sí! ¡Muévalo! ¡Claro! ¡Ahí está! Señor, estoy de buen humor por dos cosas. Fíjate que a mí se me hace muy raro todo eso porque tú siempre estás de buen humor, Gabriela. Es muy difícil que yo te vea de malas o triste o nostálgica. Siempre te veo con una sonrisa enseñando la mazorca completamente bella, así, irradiante. La actitud, G.R. Cuando alguien me amaba ¿Qué pasó? Me sentía tan feliz ¿Pero qué tienes? De los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre... ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Épale! No ves que le ché... Necesito comer, señor, la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad. ¿Por qué no te comes? El ejercicio me lo pide. ¡Azúcar! ¡No, no, no! ¡Cálmate, cálmate! Señor, déjeme decirle Estoy feliz por dos cosas. Una, porque hoy miércoles empieza ¡Bailadísimo Junior! ¡Sí! Oye, ¿quién va a ser el jurado de tan gustado concurso? Ya, ya, cálmate. Señor, fíjese que yo estuve con Mauricio Alatorre Sí. Haciendo el casting. Espérame. El señor... El señor Mauricio Alatorre. Mauricio Al... El señor licenciado... El señor licenciado Mauricio Alatorre. El señor licenciado Mauricio Alatorre. Igualada, igualada esta. Saludos, señor licenciado Mauricio Alatorre. Ya ver, lo que dices. Estuve con Mau. Oye, Mercedes, igualada. Es tu jefe. Bueno, con el licenciado... Oye, Mau, ve lo que están diciendo. Con el señor... Con el señor... Mauricio Alatorre. Yo sí le puedo decir, Mau, porque somos padres. Padre, padre. No sabe la calidad de niños que hoy vamos a ver en la noche en el programa. Ellos sí bailan. ¿Sí? No como yo. Órale. Oye, y el jurado lo tenemos, pero de súper lujo. Claro. Daniela Luján. En el diario de Daniela se han escrito... Aquí estaba en los pasillos. ¡No! Saludé. ¡No! Me tomé una foto con ella. ¡Ey, ey, 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 ey! Venga para acá. Voy a ir a saludarla. Voy a dormirse un ratito porque la noche pues tiene que calificar muy bien. Tengo que dormirse un ratito preparada. ¿Qué fue, Charles? ¿Está así esto? Un ratito. Y la segunda noticia por la que estoy feliz... Ah, Latin Lover también está de jurado. También Latin Lover. ¡Ah, mamá! El pompón... La segunda cosa... El pompón de Latin Lover. Que me hace feliz. ¿Sí? ¿Yo? No, señor. No, señor. Que esa maquinita... ¿Quién? Dime quién. Señor. ¿Quién? ¡Qué perece! Que esa maquinita que está atrás de mí... La más atrás... ¡Chiquito! ¿Qué tiene esa maquinita? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? De volada me volteé a ver usted. ¿Qué es eso? Esa maquinita que está atrás de mí... Es para tomarse fotos. Ah, ok. Y el problema es que al rato van a venir todos y se van a querer tomar fotos. Pero ¿qué le parece si usted y yo aprovechamos y nos tomamos una foto los dos juntos? Sí, sí. Vamos a tomarnos una foto, sí. Aquí está. ¿Cómo jala? Apriéntale qué. Señor, hay que... Pero hay que ponernos cositas. ¿Qué es este? Este no. Apriéntate. ¡Apriéntate! Y luego que se aprienta. Ahí está. Siete segundos. ¡Ya! Oye, saliste igualita. ¡Qué bruto! Ahí va otra. Otra, otra. Otra, otra. ¡Dásele, señor! Ahí va, tercera. ¿La tercera? ¡Ah! ¡Mane! ¡Siete, seis, cinco, cuatro! ¡Falta una! Ya, hombre, ya. Llevamos media hora aquí tomándonos fotos, hombre. Ahí va. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Mira! ¡No se va! ¿Quién lleva? ¡No, no, no! ¡Buenísimo! Salió bien padre, señor. Oye, ya. ¿Qué va? Vamos a tomar, perdón, este beso. Oye, pero hay que poner para atrás del... Pero ¿dónde salen nuestras fotos? Ahorita salen, ahorita se lo van a dar, señor. Oye, muy bueno. Oigan, ya. Oye, vamos a ver la última foto que nos tomamos, señor. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ay, chiquito! ¿Quién eres tú? ¿Sabes qué? Todo está muy bien, pero tu dedo, que es el cordial... Pues es que no se dejaba. A ver, ya salieron. Oigan, debe decirle que el guardia está malito a pancita. El guardia. Espera. Luego le robaron su celular al muchacho, hombre. Dios mío, santo. ¡Ay, qué cositas, don Madero! A ver. A ver, tú. ¡Mira! Fíjate, la primera foto salió idéntica. Se parece a su mamá, mira. ¡Ay, qué bonito, mira! La primera foto. Señor, ahí está en un espejo usted. No, la del beso, la del beso no. Pero... Señor, esta yo la voy a pegar en mi locker nuevo. ¿En serio? Discúlpeme. Es más, le voy a dar una y una. Es lo que te iba a decir, es que son... Dame la mitad, no seas así. Ok, dele, dele, ya quedó. Mala. Entonces, hoy es miércoles de fiesta. Chocolis, 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 chocolis. Sí, sí. Señor, qué bonito reglaron, señor. Sí, está bien padre. Bien padre, mira, ahí hay palomitas, hay bombones, la mesa. ¿Estás hablando de mí? Martel. Este... Este ya lo aparté. ¡No! Déjame ir. Pues aparta. Qué bonito está. Oigan, Mayito, déjame decirte que todos vinieron desde ayer. Sí. Aquí dejaron todo acomodado para hoy. Sí, digo... Brenda, Brenda durmió aquí. ¿Mi mujer? Cuidando sus cositas. ¿Mi esposa? No, la que trae la mesa, la de arreglos. ¿Mi esposa trajo la mesa de arreglos? No, la chava que tiene la mesa de arreglos se llama Brenda también. No me digas eso. Hijo, a ver, Brenda, ¿quién es Brenda? ¿Dónde está Brenda? No sé. Ahí está. A ver, Brenda, quiero ver... Ella. No, sí, sí, con razón se llama Brenda. Ay, yo conté. Queremos a ser mi princesa, mi bebé preciosa. Hola. Así es que tú eres Brenda. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo también puedo hacer mesitas de arreglo, así que relájese, ¿ok? Ay, ya, ¿tú puedes poner mesas así? Claro, ¿por qué no? ¿En serio? Claro. Oye, pues maravilloso. Claro que sí, yo sé hacer... Es más, yo veía cositas. No me digas eso. ¿En serio si pones mesas así? Sí. Qué bonito, qué padre. ¿Qué vas a saber tú? No tienes ni idea de las gracias de manuales tú, hombre. ¿Qué le parece si nos dice una reflexión para alegrarnos la vida? Fíjese nada más, esta reflexión te la voy a dedicar a ti. Es muy buena, fíjate. Ahí dice así, mira. Es algo de soledad. No, 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 no es ninguna, es motivacional, fíjate. Ok. Cuando pienses que has perdido el tiempo, piensa que has acumulado experiencias, nunca te desanimes. Cada día tiene nuevas cosas que aprender. Que aprender. Que aprender. ¡Oh! Nunca pierdes el tiempo, mi vida. Yo no pierdo el tiempo, yo solamente vivo la vida. Espérate, espérame, espérame, espérame. ¿Por qué está comiendo palomitas ya esta mujer? ¿Eh? Ay, ¿por qué es la dueña ya tiene derecho a comer palomas o qué cosa? Déjela, señor. No coma usted, señor. Venga, pate. Está dieta. Actívate GR. Ay, 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 ya, tú GR. ¡Ave, no, señor! Ok. Ya vamos a empezar la fiesta. ¡Están listos para divertirse! ¡Sí, señor! ¿Están listos para celebrar el chocolate? ¡El chocolate! ¡Sí! ¡Están listos para Bailadísimo Junior! ¡Sí! Entonces, abrícate los cinturones porque sabes que es... ¡Comenzamos! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Avla hija! Suba, 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 suba. Hasta el límite de la diversión. Entonces la locura te contagia con emoción. ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. ¡Ay, ya no acabo! Y nadie puede faltar. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo. Y aquí están ellos. ¡Claro que sí! Con todo el flow que les caracteriza, señores. Porque ellos son... ¡Son más guapos! ¿Eh? Porque ellos son... ¡Los más simpáticos! ¡Sí, señor! Porque ellos son... ¡Los más jóvenes! ¿Eh? Porque ellos son... ¡Los más auténticos! Por supuesto que sí, todos pertenecen a la cafetería porque son sensacionales. ¡Claro! Y estoy hablando porque ellos son... ¡Los meseritos! ¡Los meseritos! ¡Señoras y señores! ¡Son las 4.51 de la tarde! ¡Ya están aquí los más guapos! ¡Los más jóvenes! ¡Ellos son... ¡Los más jóvenes! ¡Es Miguelito! ¡El morado! ¡El es... ¡La dormezas! ¡El hijo de Papi de Amarillo! ¡El es... ¡Costa! ¡El cut Dealero! ¡Que vamos a festejar! ¡Costo! ¡C sevi... ¡Es Javi! ¡Sit down! ¡De azul es Dani La Caja! ¡Sit down! ¡Y le dejo los lápulos a mi amigo Irvingo Meiro! ¡Cantando la música! ¡Emocionada! ¡Hoy es miércoles de Boalísimo Yunus! ¡Iniciamos el que batelo meiro con toda la energía chicos! ¡Ellos son los meceritos de Acábatelo! ¡Ya los conocen! ¡Así que preparen sus ojos! ¡Porque vienen las bellezas del programa! ¡Sí señor! ¡Mírales! ¡Sí señor! ¡Aquí están las chicas por las que lloraban! ¡Son los meceritos de Acábatelo! ¡Ella es la campeona de Bailadísimo! ¡Vamos a alcanzar! ¡Y la siguiente! ¡La chica de tus sueños! ¡Arily Vitelles! ¡Aquí está el tercer lugar de Bailadísimo! ¡Ella es Cintiobita! ¡Les presentamos a la chica sexy! ¡Javi Ramírez! ¡Es momento de presentar al creador del baile más famoso desde 2017! ¡¿Quién te quieres Mayito?! ¡Por supuesto que sí señores! ¡Pero antes! ¡Déjenme presentar! ¡Les voy a dar un tip! ¡Esta es su foto! ¡No Mayito! ¡Esta no es su foto! ¡Ah, no es ella! ¡No! ¡¿Cómo crees?! ¡Yo pensé que era ella! ¡Una niña con mucha luz! ¡Los mismos chonguitos y los mismos cachetitos! ¡Señor! ¡Era cuando estaba chiquita! ¡Yo volé! ¡Yo volé! ¡Ok, señores! ¡Vamos a presentar a la cumpleañera preciosa! ¡Mayito! ¡Espérate! ¡Objeción! ¡Sí! ¡Pero qué está haciendo Chocoloba aquí afuera! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Tú métete! ¡Señor! ¡Como ya ni parece mi cumpleaños! ¡Todo dice Liz! ¡Pero te queremos festejar! ¡Aquí estás de este lado! ¡Mira! ¡Señor! ¡No Liz! ¡Dice Liz! ¡No, espérame! ¡Mira! 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 ¡Pero es que eso Liz lo contrató! ¡Tú no contrataste! ¡Mira! ¡Es que Liz eso lo trajo, Choco! ¡Vaya, vaya! ¡Señor! ¡Mira lo que dice aquí! ¡Y Choco! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Pero es que este lo trajo Choco y este lo trajo Liz! ¡Claro! ¡Y el pastel de Chocolob! ¿Por qué no lo pusieron aquí? ¿Y tu pastel dónde está? ¿Por qué te lo llevaste? ¡No! ¡No se lo llevaron! ¡Dijeron! ¡No! 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 ¿Quién se lo comió ayer? ¡No! ¡Ese no es el pastel de Chocolob! ¡Ay! ¡Es que el pastel! ¡El pastel! ¡El pastel es una sorpresa! ¡Ah, bechapolí! ¿Por qué arruinan todo, señor? ¡Ya lo vi, señor! ¡Sí, señor! ¡Tú, este, quitanovias! ¡No sabes dónde está el pastel! ¡El globo lo trajo Liz! ¡Tú, quitanovias! ¡No sabes dónde está el pastel! ¡Méntete, Chocolob! ¡No, el otro! ¡Sí! ¡No quieres! ¡Chihuahuas! ¿No quieres de plano, mi querido Choco? ¿No quieres? Bueno, déjame felicitarte. Es que lo que no saben es que a Chocolob le dicen troll de cariño. ¿Cómo? Le dicen troll de cariño. Troll. Es troll. Ah, me parece muy bien. Ok. Entonces, aquí está ella, la cumpleañera, 35 años de edad. ¡No! ¡Chocolob! ¡Chocolob, métete! ¡No quieres! ¡Ándale! ¡Métete! ¡Métete! Dice Chocolob que él no porque no se siente festejado. Ya no le diga nada, tiene los ojos llorosos. Aparte, incapaz, si pasa algo ahorita, vuelve a temblar mejor. ¡No, hombre! Ok, vamos a presentar aquí, claro que sí, la cumpleañera preciosa. Ella es a sus 38 años de edad. ¡60, señor! ¿Eh? ¡60! ¡60 años de edad! Y ella es... ¡Lise Elizondo! ¡Lise Elizondo! ¡Lise! ¡Lise Elizondo! ¡Sí, Colón! ¡Oh! ¡Sélico, Choco! ¡Ví, Celisar y Choco! ¡Ví, Celisar y Choco! ¡Ví, Celisar y Choco! ¡Qué regalote te acabas de dar ahorita, en serio! ¡Ví, Celisar y Choco! Quiero que Choco esté aquí conmigo festejando conmigo. ¡Choco, ve para acá, Choco! ¡Chocolob está deprimido ahí atrás! ¡Chocolob! ¡Mira, nada más no le acerquen el micrófono a Choco, nada más! Por eso decidí Trolls, porque Choco está ahí. Con el pelo planchado hacia arriba. ¡Uy, no sabía! Yo no sabía que estabas... Es que tenía tres años ahí. Es morado y rosa todo, fíjese. Miren, miren, morado y rosa. Exactamente, tiene morado y rosa. No te puedo acercar al micrófono. Es morado y rosa. Estas fotografías son para ti. Bueno, lo que pasa es que ella es niña, hombre. Aquí nada más dice, dice, Lizando. ¿Eh? Aquí nada más dice, Lizando. Pero el troll es Chocolob. Ah, bueno. Sí, está bien, hombre. Sí. Consigan un marcador para ponerle un Chocolob. ¿Qué? Pero ahí está el troll. Pero ahí están los troles. Señor. Es que Brenda, mi novia, lo puso así. Lo que es tener eventitos, ¿verdad, señor? Pues es bonito eso. Para empezar, a mí los troles me gustan. A mí me gustan los raspados. Miedo, ¿verdad, cuando se acerca el Chocolob al micrófono? Hay un pastel de Chocolob. Es que, sí hay un pastel de Chocolob. Yo no sé por qué dijeron que no trajeramos el pastel de Chocolob. ¿Ya se fueron? Cerrado. Se quedó cerrado el pastel. No, yo tengo llave. Yo puedo ir por él. Hay que ir por él. Y lo vamos a festejar con el pato. Le gusta la fiesta, pero por pena nunca va. ¡Ninjarín! Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato pipón. No se equivoquen, no se equivoquen. El pato de la luna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. Sí. ¡No se acabó, no se acabó, no se acabó, no se acabó, por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón, yeah! Él es el pato, pato pipón, quita la pata, la deja en show. Si te despide, te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor. Él es el pato, pato pipón, quita la pata la deja en show. Si te despide, te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor. Ya tú sabes, mi amor. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Espale! Tú sí puedes. ¿Y qué cumpleaños? Esa no la puede ver nadie. Espérame, es la cumpleañera y ella puede ser lo que sea. Sí, pero eso no lo puede ver nadie, nada más yo. Señor, permíteme tantito. Lo que diga la cumpleañera. No, sí. Sí, nada más lo puede ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no qué? A ver, espérame tantito. Señor, vengan para acá. ¿Qué están haciendo? Están viéndole que sí está abrochado el mandil. Mande este, Arely. ¿Qué está haciendo, señor? Estábamos viendo ahorita... Aquí atrás de Liz, Elizondo. Estábamos viendo la cola del pato. Ah, pero el pato está atrás de usted. Ay, chihuahua. ¿Sabes qué? Vuelvetelo a hacer porque yo no lo bailé. Vuelve, levante. Es el otro pato, otro pato. Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato, no se equivoquen, no se equivoquen. El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. Y que el pato tenga cuidado, por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón, pato pipón. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Espérame, espérame. ¡Ey, ey, ey! Ya no puede ver. No puede estar enseñando el resistol así. ¿Aquí el que prohíbe? ¿Por qué resistol? ¿Mande? ¿Por qué resistol? La cola. ¡Ah! ¿Aquí el que prohíbe estar enseñando soy yo, no tú? Sí, pero... Sí, yo sé que cumples años. Sí, yo sé que cumples años. ¿Y entonces? Pero eso fue ayer, no hoy. ¡Oye! Pero ayer por causa de fuerza mayor... Ayer por causa de fuerza mayor no pudimos festejarlo. Así es. Entonces hoy puede enseñar la cola. ¿Le vamos a festejar el resistol? ¿Le vamos a festejar el resistol? ¿Saben qué? Mejor le seguimos y le cambia. ¡Ey! ¡Esa me gusta! ¡Sale! Bailadísimo Junior. Conducido por Ernesto Chavana y Liz Vega. Con la participación especial de Daniela Luján y Latin Lover. Gran estreno, miércoles 20 de septiembre, 9.30 de la noche, Hora del Centro, Vía Multimedios. Amigos, ¿no se les antoja un viajecito a un destino diferente? Sí. Y sin escalas, pues a mí ya me dieron ganitas con eso de que Volaris abrió nuevas rutas directas a Cozumel desde 909 pesos, a Huatulco desde 699 pesos y a Mexicali desde 899 pesos. Además, hay muchos destinos, mucho más destinos de México, Centroamérica y Estados Unidos. Solo entren a volaris.com, porque con estos precios bajos, ¡vuelas porque vuelas! Consulta términos y condiciones en volaris.com, porque estos precios bajos, ¡vuelas porque vuelas! Hijo, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional, hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Gracias. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saluda Carlos Garza. Y esta es la información de Telediario El Minuto. Y bueno, pues continúa la ayuda, el rescate, la remoción de escombros, todo esto en la Ciudad de México. Y vamos con Omar Amrito, que se encuentra en la Gustavo Amadero. Y bueno, nos tiene más información. Adelante, te escuchamos. Así es, efectivamente nos encontramos en la delegación Gustavo Amadero, para ser más específicos en la calle de Coquimbo, en donde el edificio con el número 911, bueno, pues colapsó desde el día de ayer que se presentó este sismo, magnitud 7.1. Hay que comentar que hace unos momentos, después de 25, 26, casi 26 horas de búsqueda, pues se presentaron las primeras buenas noticias en este lugar, en donde se pudo recuperar a, se pudo rescatar a José Luis Ponce con vida. Es una persona de 67 años, que, bueno, pues ha logrado salir con vida de este, pues de este colapsó, de este edificio de siete pisos, que, pues se vino bajo en esta zona norte de la ciudad. Hay que también comentar que todavía continúan las labores de rescate, que se está todavía buscando a cinco personas que se encuentran dentro de este edificio, al menos es lo que se sospecha en algunos casos. En otros ya está confirmado que, bueno, pues en la última ubicación de ellos era adentro de esta edificación. Los nombres de quienes, bueno, pues se ha podido confirmar que están atrapados es Marisol Sousa, quien sería hijastra de José Luis Ponce y el señor José de Jesús Hernández. Esas dos personas son a las que están tratando también de localizar y a otras dos personas que, bueno, no se nos ha proporcionado el nombre porque la familia, pues así lo ha pedido. Bueno, bueno, todavía continuarán las labores de rescate aquí. El delegado de Gustavo Amadero, Víctor Hugo, lo aseguró, aseguró que, pues, continuarán hasta que se recuperen los cuerpos, ya sea con vida o en todo caso, pues, que se presente la desgracia de que estén fallecidos después de esta situación. Pero se tratará de rescatar a todas las personas que están ahí adentro todavía. Nosotros nos mantendremos aquí al tanto para informar en todo caso de lo que acontezca y, bueno, nada más como un dato que nos presentaban las autoridades. Este edificio se construyó en 1985 y, bueno, pues, 32 años después se derrumba en un sismo que se presenta el mismo día que hace que en 1985. Algunas imágenes dramáticas se han presentado debido a que, bueno, pues, los familiares, algunos familiares han buscado información, han reclamado incluso a las autoridades porque dicen que el rescate se ha realizado de manera lenta debido a que, bueno, pues, este, por comentarios de personas que han estado en otros puntos donde también hubo colapsos de edificios. Ellos dicen, bueno, este es el edificio que menos grave resulta y es en donde menos personas víctimas han sacado. La situación en algunos momentos también se ha puesto complicada entre personas, rescatistas, voluntarios que han querido, pues, entrar a remover escombros y no les ha sido permitido por las autoridades argumentando, bueno, que está en riesgo el edificio y, bueno, pues, hasta algunos empujones, reclamos, gritos a funcionarios de la delegación se han presentado. Pero por lo pronto adentro está policía militar, policía federal y también bomberos, bienes, bueno, pues, en pequeños grupos, en grupos de seis, se adentran al edificio debido a que, pues, los huecos para poder llegar a las personas que han ubicado sus puntos, pues, son mínimos y tienen que entrar de manera arrastrándose por el estacionamiento. En algunos casos han intentado entrar por arriba, pero tampoco han podido llegar a otras personas. Son cinco personas las que nos comentaba el delegado de Gustavo Amadero que todavía continúan atrapadas en este edificio. Muy bien, Omar, pues, bueno, muchas gracias por tu reporte. Hasta este momento, a su 32 aniversario, este edificio se ve colapsado, se construyó en 1985. La buena noticia es que, bueno, pues, una persona de 67 años es rescatada con vidas. Está en espera del reporte de estas otras cinco que siguen atrapadas en el lugar. Muchas gracias por la información y vamos a estar en contacto contigo un poco más adelante. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Vamos ahora con Sandy Talk, que se encuentra, bueno, pues, a las afueras de Fundación Multimedios. Si usted quiere ayudar, vamos contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Así es. Me encuentro en Fundación Multimedios, aquí en calle 5 de febrero, Curuz con Paricotín, en el número 390. Y, bueno, agradeciendo a toda la gente que se ha dado cita a apoyar a esta noble causa. Seguimos recibiendo donativos para las personas del centro del territorio nacional en la Ciudad de México. Y, bueno, pues, pedimos que sigan apoyando. Vamos a estar aquí alrededor de las 8 o 9 de la noche esperando sus donativos. Ya se han acercado familias, ya también estuvieron trayendo algunos catres. Una persona alrededor de 20 catres trajo pañales, también papel higiénico. Y lo que nos hace falta para la gente que nos está viendo son cajas de cartón o cajas de plástico para poder empacar todo lo que estamos observando. Ya están los voluntarios empacando todos los donativos que ustedes nos han hecho llegar. Y, bueno, pues, seguimos esperando a toda la gente, a las familias que lleguen aquí a Fundación Multimedios. En el número 390 es en la esquina de calle 5 de febrero con Paricotín. Y, bueno, aquí los estamos esperando de verdad. Les agradecemos de todo corazón todas las donaciones que han hecho. Y, bueno, pues, aquí los estaremos esperando hasta las 9 de la noche. Muchas gracias, Andy. Bueno, pues, ahí tiene la invitación para que haga llegar todos sus donativos y se una a todas las personas que se vieron, pues, afectadas por ese terremoto de 7.1 grados allá en la Ciudad de México. Hasta aquí la información de Telediario al Minuto. Pero, bueno, a las 7 de la tarde recuerda que viene el arquitecto Héctor Buenavides y Tania Díaz con todos los detalles. Por lo pronto siguen en sintonía de Multimedios Televisión. No le caen. Compadre, no se agacho. Présteme para pagar mi tarjeta. Compadre, si estoy ahorrando para el bautizo de mi niña. ¿Ya organizando la pachanga? ¿Qué pachanga? Los intereses de la tarjeta ya me están comiendo. ¿Y por qué no van a Nacional Monte de Piedad? Ahí les prestan más dinero por sus cosas y con el interés más bajo. Tú también descubre el mejor trato. Descubre Nacional Monte de Piedad. ¿Tiene piojos? No busque soluciones desesperadas. Hoy existe el nuevo Medipiox. La innovadora solución de polímeros especiales que asfixia a liendres y piojos en minutos. Para acabar con el problema en una aplicación. Medipiox no tiene insecticidas. Pero elimina piojos y liendres incluso si están infestados. A piojos y liendres, diles adiós con Medipiox. Siento que algo me falta. De plano no me siento al 100. ¿Y desde cuándo te sientes así? Ayer estaba subiendo unas fotos y se quedaron a la mitad. Lo que tienes es un trastorno clásico de carga incompleta de archivos. El único experto en esta situación es Isi. Llámalos ahora y contrata internet de 20 megas para que tu vida esté completa. Vive la experiencia. Visita Expo Quinceañera. Sintermex. Domingo primero de octubre. Habrá descuentos y promociones. Síguenos en redes sociales. 8370 8599. Expo Quinceañera. Algunos parásitos intestinales pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos sin que lo sepas. Hasta que ya es demasiado tarde. No arriesgues la salud de tu familia. Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos, loxel elimino con Loxel. ¿Te da pena sonreír? Dientes desalineados. En Imagen Dental tenemos la solución. Brackets desde 394 pesos mensuales. Y todas las líneas dentales en 99 pesos. Marca ya. 8370 7080. Sonreír no cuesta tanto en... Hoy ya podemos vivir el Mundial Total Rusia 2018 por Sky con las eliminatorias. UEFA y Colmebol completas y en exclusiva. Y al final de este glorioso camino, el Mundial Total Rusia 2018. Donde veremos grandes juegos, grandes equipos y grandes jugadores. Suscríbanse ya. Si cada mes pagamos puntual, tendremos el Mundial Total Sky sin costo adicional. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta... ¡Bienvenidos a su sequía favorita! ¡Esto es... ¡Las bombas del árabe ser daño! ¡Bájame la pi! Vamos a poner en jaque a nuestros compañeros de Multimedia y Televisión con las bombas. A ver, ¿cómo sale para rimar, Arbarios? ¡Comenzamos! Vamos, mira la luz. La luz me cala, ¿verdad? ¿Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie? ¿Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie? ¡Pie, pie! ¡Ah, pues eso! ¡Pie, pie! El que calza tu lindo pie para que vengas conmigo y me des un beso el... ¡Ah! ¡No sé! Ya no! ¡Bienvenidos a los pies! Es pariente de ruso, ¿eh? Lista. Oye, la bomba dice así. Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie. Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para sentir tus deditos llenos de honguitos de semillas. No vimos nada con eso. Pues es que se está pegando la onda del ruso. Quisiera ser zapatitos que calza tu lindo pie. Y cuando voy al cine con una morra, solo me gasto un cien. Eso sí es cierto, ¿eh? Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie. Para ir a dar la vuelta. ¡Ah, becha poli! Con los ojos al revés. Se aventó un cake. Se aventó un cake, no se aventó un cake. Mojame la pila, ¿verdad? Es que le está fallando un poquito ahí la creatividad. Pues es que las bombas cada día se ponen más duras, hermanos. Más difíciles. Sí, hermano, la muchacha de esa luz. ¿Viste cómo contestó, hermano? Vamos a ver si Mayito le sale la bomba. Vamos a ver, hermano. La hermana del ruso lo puso bien. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Preguntas, preguntas! ¿De qué, hermano? Preguntas caxiosas. Me sonó como la catavixia, hermano. Oye, el rojo, para que se oiga Pablito, mireles. Sí, gracias. ¿Y que se oiga el de rojo? No, 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 no. Micrófono rojo, no tú. Ah, perdón, hermano. ¿Cómo es la bomba? Era esa la de... Quisiera ser zapatito que calce tu lindo pie. El árabe me cae bien gordo. Al derecho y al revés. ¿Cómo ves? ¿Cómo que al derecho y al revés, hermano? Al revés, no al revés, dije. Ah, perdón, hermano. Dame chico. Espera, quisiera ser zapatito que calce tu lindo pie. Para como ellos... ¿Cómo decía, hermano? Ah, bechapoli. Ese no se sabe la bomba, Pablito. Yo que tú lo cortaba ya para siempre. No, hermano, dame champú. Es que esa la vamos a resolver la próxima. No, resuélvela de una vez. Quisiera ser zapatito que calce tu lindo pie. Para que ellos vean lo que uno quiere ver. No rima. Para que... ¡Ah, bechapolín! ¡Ah, bechapolín! Pajarito a volar. Ay, hermano, que me olvidó, hermano. Dame champú. Puedes ser... ¡Dale aire, Pablito! ¡Cancelar a la sección de la vez! Está quemando tu sección. No, hermano, es que estábamos planeando algo muy especial, hermano. No sé cuál estás peleando, pero lo que pasa es que tienes que tener tu sección y tienes que saber la bomba. Quisiera hacer zapatito que calce tu lindo pie para ver lo que ellos pueden ver. ¿Qué ven? Pues los calzoncillos. ¡Ah! ¿Ves lo que pasa? ¿Ves, Pablito? Yo no sabía que terminaba así, Mayito. Yo tampoco sabía que terminaba. ¿Por qué te la mandó? Esa me la mandó esta muchacha. La que te mandó tres. ¡No! Esta fue... Esa es otra, esa es otra. Esta fue... Otra. No tiene ni idea. Mayito, mejor que el público nos mande más bombas. ¡Claro que sí! Si se nos quiere mandar más bombas, escríbale a... ArrobaJuanAlfanoShow en Instagram, en Facebook y en Twitter, hermano. Mándeme las bombas, hermano, pero con respuesta, porque esta me la mandaron sin respuesta. Ajá, ajá. ¿Cómo no? Y también a mi Twitter, arrobaPablitoDulcero, que manden todas sus bombas para esta bonita sección. Pero si tú quieres tener un millón de amigos, arrobaMarioGuionBajoBesares. ¡Sí! Ya nada más me faltan 77. ¿77 personas? Ya lo tenía 77 mil. ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que años... Oye, oye... Apréndete las bombas en lugar de estar ahí diciendo las cosas, hombre. No, hermano, dame champú. Dame champú, que te las dé las personas, que te lo mandan, que se te olvidan las bombas. Hay que reclamarle. ¿Y por qué se te olvidaron las bombas? Pues porque estábamos planeando algo. ¿Pero por qué? Olvídate de eso. No, no, no. Alcance a escuchar. ¡Córrelo, córrelo! ¡Hombre! Mejor te voy a invitar a que te suscribas al canal de YouTube Viviendo con los Besares. ¡Ah, sí! Suscríbase totalmente en YouTube Viviendo con los Besares, que en esta semana me subimos un vlog maravilloso, no se lo pueden perder, con verdaderamente Brenda, Viviendo con los Besares. Oye, hermanito, ya quiero que sean las 9.30 de la noche. No, 8.40. ¡Ay, perdón, 8.40! ¡9.30, claro! Por supuesto que sí, 9.30, claro que sí, porque ya va a dar inicio. ¡Bailadísimo! ¡Junior! ¡Junior! ¡Uy, Inicia, gran estreno! ¡Venga! Bailadísimo Junior, conducido por Ernesto Chavana y Liz Vega, con la participación especial de Daniela Luján y Latin Lover. ¡Gran estreno! Miércoles 20 de septiembre, 9.30 de la noche, hora del centro, vía Multimedios. ¡Hasta! ¡La meta faltan! ¡Unos segundos! ¡Cuatro horas para el gran inicio de Bailadísimo Junior! ¡Cuatro horas para el gran inicio de Daniela Luján! En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos. ¡Ya, ya, ya! Sí, ya, ya. Ok, sí, ya sabemos, ya sabemos quién es el jurado. En el diario de... ¡Marita! Ya, por el amor de Dios, ya. Ya llegó desde ayer y está caminando por los pasillos que todos caminaron. Pues me dijo Gabriela que ahorita estaba dormida. Ya la viste, ¿eh? Yo traje el pastel de chocoló. ¿Dónde está? ¡Oye, ¿qué es cierto? ¿El pastel de chocoló? ¿Allá está? Sí, sí. ¡Allá! Traigan el pastel de chocoló, por favor. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué lo huerda! ¡Qué, Dios mío! ¡Qué lo huerda! ¡Qué, Dios mío! ¡Majito, ese pastel vale más que toda la decoración! ¡Mira, majito, qué bonito! No es cierto, la decoración está... ¡Es de puro chocolate! La verdad, la decoración es muy bonita. Señor, ya lo sé, pero vamos a decirle que sí. A mí me la regalaron. Sí, está padrísimo también el... Sí, está padrísimo, pero vamos a hacer sentir bien el chocón. ¡Ve, el pastel está hermoso! ¡Mira, tiene la dente, señor! ¡Mira, se quita otra vez, señor! ¡Mírense! ¡No es cierto! ¡Está precioso tu pastel! ¡Wow! ¡Sabe riquísimo! ¡Sabe riquísimo! ¡Le acabo de meter el dedo! ¡Hala! ¿Qué, señor? ¡No, hombre! ¡El pastel! ¡Oye, qué delicioso! ¡Ven, nene! Este pastel supera todos los adornos. ¡Sí! Es más, te parecen hermanos, fíjate. ¡Sí, se parece! ¡Sí, se parece! Piensa bien lo que vas a decir, por favor. ¡Este es el señor! No soy yo, no estoy tan negrito, señor. ¡No, sí! ¡No, lo que pasa es que... ¡Estás igual! ¡Ves, color cafecito! Se acabó el betún de este, señor. Es que el betún de este, por eso te pusieron café, porque se acabó el del chaleco. Sí. ¿Por qué son así, señor? ¡Pero está bien bonito, papá! ¡Mira tus dientecitos, bonita! ¡Señor, la cumpleañera, señor! ¡Señor! Sí, ¿qué pasó? Discúlpame. A mí no me trajeron pastel con Valeria. ¿Cómo no? Espérame, aquí está. ¡Mira todo lo que tal! Aquí está. Es más, y este supera todos los adornos que trajo Valeria. ¡Señor! ¿Qué? ¡Ah, no, Liz, que diga Liz! ¡Señor, pero es que yo quería de dibujitos! ¡Señor! ¿Qué es esto, cositas? ¡Mira qué bonitas cositas! ¡Ay, de veras! Son nakoskis esas, ¿verdad? Pero no, ¿sabes qué? Gracias, él lo hizo Nico. Está increíble tu pastel. ¡Señor! ¿Y usted también? ¡Ah, no me van a traer a pesado, señor! Sí nos acordamos de él, o sea, del pastel, pero... ¡Ey, lo ibas a tirar! ¡Me ibas a tirar! ¿En serio? ¿Por poquito lo tiró? ¡Se cayó el troll, esto! ¿Se le cayeron las cositas? ¡Señor! 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 ¡Ey, me arruina la mordida! ¡No soní el mordida! ¡No, ven, hombre! ¡Señor, ¿por qué le se leen? ¡Se cayó el troll! ¡Es que se cayó el troll! ¡Señor! Aparte tiene ojos azules de este pastel. Sí, es de ojos azules y todo. ¡Mueve el borde! ¡Qué lo mordida! ¡Me perdió la magia! ¡Pero eso estábamos entretenidos con otra cosa, Chocolón! No, no me falta ahorita que... ¡Uy, otra! Siempre viene ahorita, señor. Y a mí, me voy a meter yo solo. Oigan, a ver, pónganse en línea, por favor, si son tan amables. Con tanto pastel no se va a poder, señor. Sí, lo mató. ¡Sí, Chocolón! Ahí está. Tú acabas de chocar, así es que no vengas aquí a hacerse tus cosas. ¡Otra vez! ¡Huevo! Por favor, Choco. Choco, por favor, ponte aquí al lado de Lee, si eres tan amable, amigo. ¡Ahí estás! Ahí estás. Oye, eres blanco de barba, hermano. ¡Hola! Ok, pues, como es tradicional, yo creo que todos nuestros compañeros y todos nuestros amigos tenemos el derecho o el sentimiento de decirle unas palabras bonitas a los festejados, a los que están en el onomástico en este momento. Sí. Sí. Dijo una maldición. ¿Qué dije? O nomástico. O nomástico, es cumpleaños, es cumpleaños. ¡Cállate! Y todos sabemos que tenemos el derecho y el izquierdo. ¡Qué bueno que no te tomaron! ¡Qué bueno que Agundis estaba clavado con Chocolom y no te tomaron, fíjate! Señor, pero el ruso no tiene el derecho. ¡Te falta el derecho! ¡Señor! Por fin, ¿cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? Ve, o sea, no me hace caso. Dígame. Es que estuvo muy bueno de aquel lado que el ruso no tiene el derecho, dijeron. Entonces, ¿usted es mastico o nomástico? No, tampoco lo chistes. Oye. ¡Tuvo bueno! Gracias, güey. No, no, no. ¡Chocolom. Oye, apareció tu papá. Sí, señor. Bendito sea Dios. Estaba en una cantina. ¡No, hombre! No se crea, no se crea. Yo lo encontré. Ah, entonces lo encontró, lo encontró. Andaba ayudando a la gente, gracias a Dios. Estaba ayudando. Sí. Y me mandaron una foto de él así, todo aterrado y ayudando a la gente. Claro, pues sí, porque estaba buscando en los cómodos y todo. Y apareció, fueron como cuatro horas o cinco que estábamos y que... Bueno, qué bueno, pero bendito Dios que se apareció y que está muy bien tu papi. Qué bueno y gracias a las personas que... Una niña, una niña vio mi publicación, supo que era su vecino o algo así, fue el hijo de su papá y su papá busca a mi papá. Mira, qué bonito. ¡Bien! Y que vean que sí sirve, que si ven una publicación, que compartan y que le den retweet porque sí ayuda a mucho y que ya ven que pueden hacer buen uso de las redes sociales y no puras tonterías. Exactamente, por supuesto. Y qué bueno que lo dices, mi querido Snoopy, porque también déjame hacer un paréntesis nada más. No crean de que de repente viene el holocausto y que ya viene, que el 23 de septiembre se acaba el mundo, que viene un terremoto con magnitud de... No es cierto. Es imposible predecir eso. Ya lo dijeron los geólogos, ya dijeron personas totalmente de Harvard y demás, especialistas de que no hay absolutamente nada de eso. Créanmelo. Se puede ver que viene un sismo, pero no sabemos ni de la magnitud y no sabemos cuándo va a ser y no sabemos que va a estar totalmente pronosticado. No se vayan con esas falsas noticias o publicaciones o cosas que ponen también a través de las redes sociales porque son sensacionalismos. Créanmelo, señores, son amarillismos. Nada más es cuestión de preocupar a la gente, a la ciudadanía. Es imposible nosotros predecir, como seres humanos, predecir un terremoto, un tsunami o lo que sea. Simplemente cuando ya viene el cercano, pues lógico que tenemos a darnos para activaciones, para tratar de prever un desastre mayor. Pero eso de que el terremoto el 23 de septiembre se acaba el mundo, no es cierto, hombre, para nada. Dígame, mi querido Tomato. Mayito, un buen hábito que podemos tomar es que si buscamos información lo busquemos en los medios que tengan cuentas verificadas donde publican información verdadera y no nos dejemos llevar por publicaciones como tú lo dices. Por supuesto que sí, hombre, no, de verdad. Créanme los señores que no está desafortunadamente, pues lógico, vivimos en un país que está constantemente en movimiento, ¿eh? De verdad, o sea, hay sismos todo el tiempo, de un grado, de dos grados, tres grados. Tan es así que ya estamos tan acostumbrados que los sismos de cuatro grados no los sentimos. De repente sentimos de que, ah, caray, como que me mareé. Y fue un sismo, fue un temblor, vaya. Pero no, o sea, se necesita ya magnitudes mucho más fuertes porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a esos sismos, a esos que lo pasa por nuestras placas teutónicas que tenemos. Así es que, por favor, no se vayan con esa finta. Créamelo, no se sugestionen, no pasa nada. Muy bien, después de todo esto, mi querido ruso, ¿qué quiere decirle usted a Chocolovia, Liz? Liz, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Que te la pases increíble. Estoy muy orgulloso de tus 30 años. Has crecido demasiado. Señor, ¿por qué tiene la mirada perdida, señor? No entiendo. No sé. ¿O el trancaso? Espérame, espérame. Espérame. No es rutina, ¿eh? No es lo que tiene que hacer de las cosas que hacen los meseritos ni nada. Ok. Señor, está todo aviado, señor. Ah, pues es mío. Señor. Ay, Ángela Rousseau. Chocolov. ¿Qué fue un carácter? ¿Cómo has cambiado de veras? Oye, ¿por qué cambiaste tu teléfono? ¿Te andan buscando? A ver, sí, ¿por qué? A ver, cinco celulares. ¿Llevas cinco celulares, papá? Señor, yo batallé para cambiar el mío. Le suplicamos apagar sus aparatos. ¿Qué has buscado o qué? Ahora es Brandon 5,000. ¿Eh? Señor, la palabra para Liz. Ah, sí. Ya se los dije, Liz. Chocolov. Feliz cumpleaños, Chocolov. Te quiero mucho. Eres, de verdad, eres un gran amigo. Te quiero demasiado. Siempre pasamos muchas aventuras juntos. Y nunca te cambiaría por nada. Te amo. Es como un hijo, pero... No, de verdad, sí lo quiero mucho. ¿Qué es eso? Órale. No, ya. Sin juegos, lo quiero mucho. Y él sabe todo lo que hemos pasado y vivido juntos. Fíjate nada más. Se dividen colores nada más. Oigan, a propósito, tenemos una cosa muy interesante que Gabriela en este momento se los va a informar. Chequen ustedes esto. Déjenme decirles que la nueva odontología se llama Dentimec. Son la red europea de clínicas dentales más grande del mundo. No son franquicias, por lo que tendrán la misma calidad y atención en cualquiera de sus clínicas. Tienen la tecnología más avanzada y todos los servicios que necesitas en un solo lugar son los expertos en implantología y estética dental. Se adaptan a tu bolsillo, cuentan con los mejores planes de pago, hasta en 36 meses sin intereses, sin tarjeta de crédito y con precios para todos. Como el implante dental desde 3,888. Además, tu primera consulta es gratis, sin compromiso con diagnóstico y radiografía panorámica incluidos. Conócelos ya a Dentimex. Te ofrece iniciar tu tratamiento el día de hoy y comenzar a pagarlo el primero de noviembre. Agenda ya tu primera consulta al 01800-900-13888 o en Dentimex.mx. Continuamos. Eso es todo, gracias Gabriela preciosa por todo lo que nos informa, es maravilloso. Y continuamos con esto, pero déjame saltar, me voy a saltar a los caballeros porque fui un grosero y empiezan a... Ya me salté a los caballeros, ay, ay, es noto, de veras. Y este, voy a empezar con las damas porque así no te vayas, mire. Es un cotorreo, por el amor de Dios, no se ha sentido. Regresa. Regresa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Andale! Ya aprende. Gracias. Empezaremos con las damas Adel y preciosa. Bueno, voy a empezar con Liz. ¿Dónde está Liz? Ah, no te veía. Liz, eh... Ya. Liz, quiero felicitarte por todo lo que has logrado en estos últimos... Último año, yo creo que ha sido muy importante para ti y para tu familia. Quiero decirte que admiro mucho cómo llevas tu casa, tu hija, que siempre estás... ¿Por qué no has sido hija? Porque no has sido... No, pero... No que está... No, pero ella es una mamá muy buena, es una mamá muy responsable. ¿Cómo la mamá de esas marcas tú crees que va a ser así? Es una mamá muy responsable, en verdad. Y siempre estás muy al pendiente de tu hija, aparte de que trabajas mucho. Entonces, quiero felicitarte por este año que viene. Quiero que seas muy feliz porque te lo mereces y ya sabes que siempre vas a contar conmigo. Te quiero mucho, Liz. Y a Chocolob. Yo pensé que ya le había valido. ¡No, hombre! Chocolob es una persona que yo quiero mucho y que admiro mucho, y tú lo sabes. Que te admiro mucho por todo lo que haces, que te admiro porque... Por todo lo que has logrado... Ey, 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 quietos, quietos. A tu corta edad, que has llegado muy lejos. Que no te rindes, que a pesar de que vas y compites, eres un gran ejemplo porque... Aunque no te vaya bien, tú ves cuál fue el error y lo... Analizas. Ajá, o sea, y checas cuál fue tu error, lo corriges y vuelves a ir. Y no quitas el dedo del renglón hasta que logras lo que tú quieres. Y creo que así vas a llegar muy lejos, Chocolob. Te quiero mucho. Te deseo todo lo mejor, que seas muy feliz siempre. Sabes que te quiero con todo el corazón. Y, pues, feliz cumpleaños. ¿Por qué cambiaste de número telefónico, amigo? ¿Te andan buscando la ley o qué cosa? Señor, estamos en el cumpleaños de Choco. Ya van cinco nubes. Tengo lleno, tengo lleno totalmente la B por ti, fíjate. Señor, vamos a lo... Ok, cada vez que cortas, cambias el teléfono. Señor, señor. Me da vergüenza de ver tanta información al aire. Señor. ¿Hay esa información? Es porque le andan cobrando. Es que ahorita le dije a Liz que ni un globito con mi nombre. Y luego me dice, pues, a ti te iban a traer. ¿Dónde los iban a poner si ocupó todo el estudio? Ah. Hasta la piñatita ahí con su mascarita. En tu corazón, amigo. Ok, gracias. Gabriela. Hombre. Producción, producción. Voy a empezar con Liz. Liz, ¿sabes qué? Eres una gran persona. Como dicen, una gran mamá, una gran amiga, que se preocupa mucho también por nosotras y que nos pregunta siempre cómo estás, todo bien. Cuando nos pasa algo, como quiere, estás al pendiente de nosotros. Me da alegría que hayas llegado a los 30. Que eso te debes de sentir orgullosa porque apenas estás empezando a nacer. Ajá. En los 30. En los 30 apenas estás empezando a nacer. Así me dijeron cuando... Sabes que te quiero mucho, que eres una gran persona y que sigas cumpliendo muchos, pero muchos años más. La chiquita te lo dijo. ¿Qué onda por qué? Señor, todavía no acabo. Porque... Ah, pero te faltó Chocoló, perdóname, si es cierto. Mario. Discúlpame. Chocoló. Choco. 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 Me deciste. Choco. Choco. ¿Qué es esto, señor? Chocoló. Chambre. Ven, Chocolo. No, ven, 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 Choco, ven. Amigo, ven, hombre. Es que yo no sé por qué le quitaron la H de la happy. Chocolo, quiero decirte... Se apagó, señora. Que eres una de las personas que inyecta alegría a esta cafetería. Que nos inyecta su energía. Y que también eres muy terco y muy enojón. Y no quieres que nadie se gane, pero así eres tú. Así te amamos, así te identificas tú. ¡Ya cállate, Ruso! No le bajen, no le bajen la piñata, hombre. Están hablando con él. Ya está la piñata, se quiere ir. Mi Choco ahorita anda muy sensible, por favor. Eres muy especial y a pesar de que has pasado por tantas cosas que ahorita nos acabas de decir. ¡Quemando a la raza! No, que ha pasado por tantas cosas. Aquí está de pie con una sonrisa dándola al público, a todos sus fans, a sus compañeros. Ruso, por favor, Ruso. Ya, Ruso, por favor. Ya, ya, cálmate, Ruso, por favor. Ya, ya. Ya, ya. Te me alocas, en serio. Bueno, ¿sabes? Es que te quiero mucho y que cumplas muchos, muchos años más. ¡Ah! Amor para ti, amor, para ti, amor, de mí, para ti, amor. Para los que no me quieren creer, dos, cuatro, seis, siete veces ha cambiado su teléfono, Brandon. ¡Señor, no lo quemes! Yo no sé. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahí está! ¡Qué raro! ¡Ah, hombre! ¡Siete veces ha cortado, señor! ¡Siete veces ha cortado! Fíjate, para poder identificar, Brandon 2017, Brandon 2018, Brandon 5000, Brandon OK, Brandon OK, OK, Brandon OK, OK, y Brandon el más nuevo. ¡Óyeme! ¡Chihuahua! ¿No va a salir Brandon Renovado? Pues, ¿qué tiene? Brandon Renovado y la venganza de Brandon va a ser después. ¡Señor! ¡Estamos en lo más bonito! ¡Las palabras! ¡Cállate! ¿Sí? ¡Sí! OK, este... Toda la saga de Brandon. Toda la saga de Brandon. Y mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños está aquí, señor mío? ¿Eh? ¿Tu cumpleaños está aquí? Fue el domingo. Ya le quitamos a Liz la mesa y le pusimos felicidades, choco. Ahí está, mira, ya le quitamos. Ahí está, mira, ahí está. Pero todas las papitas y todo a ti, Liz, Liz, Liz. Ahorita se las quito. Mira, te voy a decir, te soy franco, ¿tú crees que se ve? ¿Tú crees que se ve? ¿No se ve? Ahí está. El fondo de la cara de Chocolo. OK. Vámonos con uva. A Snoopy. ¡Ah, sí, cierto! Snoopy tiene una cosa maravillosa que decirnos. Chequen ustedes. Aquí está él. Claro que sí, amigos. Ya estamos en el mes de septiembre y en Bolerama preparamos un super paquete para que nos visite tu escuela. Sí, visitas escolares en Bolerama Tech para competir con tus compañeros, obviamente. Ya está con tus maestros. Llámanos y separa tu día ya. Llámanos al teléfono 8880 8070 y con terminación 71 también. Y también tenemos abierta nuestra agenda todo el año, todo lo que resta del 2017, para que separes tu fiesta de cumpleaños con tan solo 500 pesos. En nuestros paquetes ya está todo incluido. Tenemos paquetes especiales con hamburguesas de cirlón, bolipizas, deliciosas recién hechecitas. Y el paquete básico de hot dog tenemos las mejores opciones para ti. Ya lo sabes, todos nuestros paquetes son de 10 personas en adelante. Así que no esperes. Ven en Bolerama. Estamos abiertos de 10 de la noche hasta las 12 de la noche. OK. De las 10 de la mañana a las 12 de la noche, perdón. Te esperamos en Bolerama, en Tradición, en Monterrey. Hay más de 20 años, nos respaldan experiencia y calidad. Solo en Bolerama, no te confundas, estamos en Paseo Tech y en Paseo La Fe. Bolerama, ven y pásala con ganas. Te esperamos. OK, señores, gracias Snoopy. Vamos contigo, Mayito. Gracias, gracias Snoopy, precioso. Y ahora sí, mi querida Uva. Señor, falta Valeria. Ya que la... ¡Ve, señor! Ni siquiera es mi cumpleaños, ¿por qué me salta, señor? Cuando dije que Gabriela no estaba... Sí, aquí estaba. ¿En serio? Deje que sea mi cumpleaños para ignorarme, señor. ¿Sabes qué pasa? Como ya ganaste, ya valiste gorro. Entonces, te digo... Yo ya lo hice, señor. OK. Vas, este... Valeria, vas. Choco, me dejas hablar. Yo sé que es tu cumpleaños, pero me toca. Espérame, espérame. Es que es... ¡Espérame! Es una terapia. Se llama agua de Liz para el cutis. Por favor, niño. Gracias, señora. Me quedó vato. Gracias, señor. Pues nada, Liz. Feliz cumpleaños. Que la pases... Pues nada, Liz. Felicidades. Que la pases... Que la pases genial, papá. Señor, no es mi cumpleaños. Déjeme hablar. Ah, perdóname. Peléme. Perdóname. OK. Ay, madre. Pues Liz, ¿qué te puedo decir? Con permiso. Oye. Es que también es cumpleañero. Ah, bueno. Si quieres, bueno, ponte... Ahí está. Mira. Pingo en cámara. Pingo en cámara. ¿Cómo? Le estás dando la espalda, mi vida. No. Bueno, así como todas mis demás compañeras, Liz, también tienes un papel muy importante en mi vida desde que entré a Cábatelo. Dos, dos, dos semanas. Bien importante, señor. Es que... Qué bruto. Creo que su vida acaba de empezar cuando entró a Cábatelo. Mario. Señor. Antes no era vida la que tenía. Señor. Uy, perdón. Y nada, pues tú eres la primera que se puso a mis dos. ¿Qué? Ahí se puso. Eres la primera que se puso a mis órdenes. La primera que se puso a mis órdenes. Y más o menos la ropa, ¿cuánto cobras la docena, mi reina? 70 el kilo, señor. ¿Y por qué cambia? Ok, está bien. Oye, pues muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Ya, por favor, chihuahua. Llévate de ahora. Ya le dije felicidad, no, es que no nos escuchó, señor. Ah, ¿sí? No, yo nada más oí que se puso a tus órdenes. Muchas gracias. Que muchas gracias, que no hace bien la... Empezó a vivir. Y empezó a vivir cuando tú la conociste. Dije que te han ido. Sigue Choco, señor. Oye, nada, Choco. Él es el festeja. Ah, sí, sí, síguelo. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Señor, dice Brandon que por casos como ese cambia de teléfono, señor. Ah. Así dijo. Así le dio pena, me dijo, dilo tú, dilo tú. O sea que le andaba saltando a Valeria también, papá. O sea, aparte de que te gusta Gabriela, andas queriendo con Valeria. Señor, yo no me llamo George, señor. ¡Ah! Con razón no me contestó. ¿En serio? Sike Postal. Siete teléfonos para cada una. Siete teléfonos para cada una, papá. Y son dos de aquella porque... Mario no. Ah, ok, está bien. Este, síguele, por favor. No, de verdad, Choco, feliz cumpleaños y que Dios te bendiga, no significas mucho para mí. ¿Cómo, cómo, qué significa para ti? Significa, señor, que... Pues mucho. Pero, pero sí, pero... Mucho, pues las coreografías, el cabello, me deja hacerle piojito, peinarlo. ¿Quién es bruja? Me puso la coreo de que me hizo el gane de bailadísimo, señor. ¿Cómo no se va a significar algo para mí, Chocolo? Señor, no me quiso dar la pantallita. Pero sé qué mala onda. Sí, te la di, la dejé afuera de tu casa. Bueno, dale... Me limita, nada, el Apple y... Dale, dale el de adeveritas. Sí, no, pero bueno, muy importante, feliz cumpleaños y ya sabes, cuando quieras una coreo también te la... Oye, aprovecha, su papá es piloto. Puede ser mucho volando. Volando, sí. Volando. Ah, el roso también, señor. Cinco estrellas, señor. Cinco estrellas. Ay, papá. Uno, dos, dos. Bueno. ¿Quién habla? Sí. Liz, ya estoy escuchando a Alex, perdón. Se nos fue el tiempo, ni modo, gracias. Ándale. No, yo no puedo decirte que te quiero mucho, que espero que hayas pasado un feliz cumpleaños. Te admiro como persona y como mujer. Espero que siempre seas muy feliz con tu familia, que sé que es lo más importante para ti. Te aprecio y pues te deseo toda la felicidad del mundo porque te lo amé. Gracias. Amor, te amo, te amo. Qué bonito. ¿A Choco? Qué seco. Bueno. ¿Quién habla? ¿A qué? No, yo te conozco desde hace mucho tiempo, desde que... De atrás tiempo. Ay, chiquito. Cuando él llegó a Monterrey, él se quedaba en mi casa. Convivió con mi familia. Este, le bañaba ahí, dormía, comía, cenaba. Entonces, me tocó. No, no tanto. Pero sabes que te aprecio mucho, eres como un hermano para mí. Espero que en tu vida siempre haya mucha felicidad, mucho amor, pero sobre todo mucho baile, que sé que es lo que más te gusta en esta vida. Nada más una cosita. Me encanta, Uvita, porque cuando empieza a hablar, miren cómo se empieza a enronchar. Señor, es un nervio que tengo desde que estoy chiquita y nunca se me va a poder quitar. Pues no, sigue siendo chiquita, mi vida, mi vida, pues como quieres. Deda. ¿Ya tienes el nuevo número de Brandon? No, ahorita se lo pide. Ya lo tengo, señor, no se preocupen. Continuamos con más y le cambia. ¡Ya lo perdí! ¡Esa no me gusta! ¡Esa no me gusta! ¡Esa todavía no me gusta! ¡Sí, señor! ¡Esa todavía no me gusta! ¡Soy, señor! ¡Soy, señor! ¡Come on! ¡Ailadísimo Junior! Conducido por Ernesto Chavana y Liz Vega. Con la participación especial de Daniela Luján y Latin Lover. Gran estreno, miércoles 20 de septiembre, 9.30 de la noche, hora del centro, vía Multimedios. ¡Sí, señor! Grupo Dulcero Gutiérrez, ¡continuamos! Con Gemina Más Energía, adicionada con Nutri-Y, siempre estás al 100. Gemina Más Energía, adicionada con Nutri-Y, aprovecha mejor los nutrientes de tu comida y los convierte en energía, que revitaliza tu cuerpo para rendir más durante el día. Con la nueva pasta Gemina Más Energía, adicionada con Nutri-Y, siempre estás al 100. El Mundial ya está cerca. Y con BTV puedes tener el Mundial sin costo adicional. ¿Qué? Haz recargas de 30 días todos los meses de aquí al Mundial y tendrás el Mundial Total Sky sin costo adicional. Oye, ¿y tendrán buenos juegos? ¿Qué pasó? Tendremos grandes juegos, grandes equipos y grandes jugadores. ¡Saludos a mi familia! BTV tiene el Mundial Total sin costo adicional, realizando recargas de 30 días todos los meses en prepago. ¡Rusia Total por BTV, por BTV, Rusia Total! Algunos parásitos intestinales pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos sin que los sepas, hasta que ya es demasiado tarde. No arriesgues la salud de tu familia. Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos Loxelimino con Loxel. Las mejores promociones y descuentos los encuentras en el Festival Multiofertas. Te esperamos, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre por Multimedios. Les cuento que me enteré de una rara epidemia. Los síntomas comunes que las personas padecen son verse borrosas, hablar de manera entrecortada y no poder ver bien las cosas. Si padeces estos síntomas no te preocupes porque ya existe la cura. La cura es contratar Easy con 20 megas de internet para que descargues, navegues, veas películas y hagas todo lo que tú quieras en línea. Y con telefonía ilimitada a todo México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa por sólo 420 pesos al mes. También existe el aburrimiento crónico por culpa de una programación del pasado. Y contrata mejor Easy TV y alíviate porque tendrás más de 20 mil títulos on demand de series, películas, documentales e infantiles, entre otras cosas. Además, tienes más de 200 canales con 60 de ellos en HD por 360 pesos al mes. Contrata ya Easy con internet de 20 megas y con telefonía ilimitada. Y para que te desaburras, contrata Easy TV. Te ves. Quiero, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. En México, lo bueno cuenta. Somos el país que todos quieren visitar. En cuatro años, los visitantes extranjeros aumentaron de 23 a 35 millones. Somos el octavo país más visitado en el mundo. Y hoy, el turismo genera uno de cada seis empleos. Creo que el turismo nos ha cambiado la vida a todos los que vivimos aquí. Gracias a esto, pues, definitivamente la calidad de vida ha mejorado. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Nuestro hijo se llama Javier. Nació con sordera. Él vivía en un mundo aparte de todos. Ahora tiene un implante coclear y ama escuchar. Es un niño alegre, un niño feliz. Gracias al DIF, la vida de mi hijo y la de toda la familia cambió. Sé parte de estas historias. En México queremos que lo bueno siga contando. Grupo Dulcero Gutiérrez, ya regresamos. Clínica B, más calidad a la vista con el equipo más moderno en Monterrey. La única que te da facilidades de pago, mi querido doctor. Así es, Mayito, pues, que seguimos ofreciendo promociones que benefician la economía familiar. Y para todos nuestros adultos mayores, tenemos la cirugía de catarata desde los 269 pesos. Y para aquellos jóvenes, la cirugía LASIK a solo 155 pesos por semana. Y si nos marcan en este momento, la consulta que tiene un precio regular de 800 pesos, ¿qué crees, Mayito? Pagarán solamente 300, amigos. 300 pesos. Aprovechen, amigos míos, y marquen ya el teléfono 2282-2066-00. Y al teléfono 8335-2053-30. O también pueden marcar al 01800, que está apareciendo en este momento en su pantalla, para que agenden su cita, ¿eh? Y también la güera Sosa se operó maravilloso, dejó los lentes definitivamente y ahora ve de maravilla, güerita. Y yo llevé a mi mamá a consultar, salió encantada de la clínica, Mayito. ¡Órale! Mi papá y yo fuimos a consultar y nos sentimos muy cómodos y muy contentos con nuestros nuevos lentes. Por supuesto que sí, y a mí me quitaron una carnosidad de mi ojo y veo perfectamente bien. El trato fue excelente. Y si viven totalmente fuera de Monterrey, les ofrecemos la casa del paciente para la recuperación en su cirugía. Y recuerde que si usted tiene problemas con los niveles de azúcar o con la presión arterial o tiene más de 60 años, es muy importante que acuda con nosotros a que revisemos sus ojos. Si detectamos a tiempo cualquier problema, es más sencillo resolverlo. Ya lo saben, señores, de verdad, pongan sus ojos en manos de los mejores. Y los mejores son... ¡Triñame más! ¡Calidad a la vista! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Marquen ya! Jueves de Diversión en Viva la Vi te presentamos... En el rostro, las emocionantes fotografías de la boda de una chica que quedó cuadrapléjica. Y en la receta, deliciosos trozos de salmón. ¡Que aguante parejas de famosos que siguen juntos después de 20 años! En animales insólitos, dos perros salchichas entran a la jaula de un león. Todo esto y todos los detalles de Bailadísimo Junior en... ¡Viva la Vi! ¡Señores, déjenme presentar a un queridísimo amigo! De verdad, de verdad, me da muchísimo gusto que se esté lanzando ya también en estos medios maravillosos. Aquí lo van a conocer. No necesita presentación porque ustedes ya lo conocen. Y se trata totalmente de... ¡Daniel Sepúlveda! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! Escúchame, quiero decirte algo que pensé. Quiero bailar y disfrutar toda la noche. Es algo que no puedo controlar. Y mi cuerpo no puede parar. Vamos, baby, déjate llevar. No puedes parar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo qué me gusta? Do you know, G, right? No te mueves loca, la manera que mueves ese cuerpo, tu cintura me provoca y desenfoca, altera mis sentidos, se me estremece el cuerpo si te miro, esta noche tú la pasas conmigo, ay dámelo pa' atrás, la verdad que yo quiero más de eso, mal es de oro lo que yo peso, dámelo pa' atrás, pa' atrás, suavecito mamá, que todavía no quiero terminar. Vamos a seguir la pieza, hasta que amanezca, tomaré tu mano, vamos calentándolo, la pista se pone caliente, y tú no paras de moverte, me miras, te miro, hoy vamos a ser más que amigos. Hoy vamos a ser más que amigos, hoy vamos a ser más que amigos. Hoy vamos a ser más que amigos, hoy vamos a ser más que amigos, hoy vamos a ser más que amigos. ¡Aplausos enormes, señores! ¡Qué gusto! No puedes ser mi querido Daniel, empresario, coreógrafo, bailarín, ahora en esta nueva línea completamente de cantante, brother. Sí, mira, ese es el segundo material, ya con la isquera. Y bueno, con este sencillo que nos incursionamos en el reggaetón, Titea G.I.S., que es un reggaetonero de primera. ¿Cómo no? Tengo el gusto de conocerlo, claro. Y también, bueno, Roque y Manuel, que ellos fueron los vocalistas de Homebill Stars, dos de los cuatro, que es el encargado del productor musical. Y bueno, pues estamos empezando hoy, es el primer programa. ¡Órale! O sea, que es tu lanzamiento mundial aquí, caray. Este es el lanzamiento, el sencillo, ya lo pueden encontrar en cualquier medio. ¿Plataforma? Exacto. El día de mañana, en Viva la Vida, es el lanzamiento del video. Entonces, que también lo van a poder estar viendo y en Telerritmo, y bueno, ya lo pueden pedir en cualquier estación. Y está rica, está pegajosita, está sabrosita la canción, con todo un cuadro de ballet y todo. ¡Qué rico! Y fíjate que ya sé. ¡Acércate más! Venga, me dame la patada de buena suerte. Yo tengo muy buena suerte, mi querido Dani, de verdad, en serio. Créeme, créeme, que como están en tu pareja, también quieren este lado, pues tengo que darlo, ¿verdad? ¡Ahí está! Señores, de verdad que esto es un lanzamiento mundial maravilloso, sensacional, de Daniel Sepúlveda. Y el disco se llama Acércate Más. Acércate Más es el sencillo. Es el sencillo. Es el primer tema. Y bueno, pues esperemos que los duro y corte reggaetón. En las redes también lo pueden ver, una versión tipo cumbia. Y pues pueden checar todas las redes sociales, ahí Daniel Quality, para que puedan estar al pendiente de toda la gira y tour que vamos a estar haciéndolo. ¡Qué rico, de verdad! ¿Sabes qué? Me gustaría que le volvieras a dar otra, se ha repetido un pedacito nada más. ¡Suéltalo, Vigueo Mireles! ¡Aquí está Daniel Sepúlveda! ¡Sale! Hijo Te miro Hoy vamos a ser más que amigos Hoy vamos a ser más que amigos Grupo Dulcero Gutiérrez, ¡continuamos! Imprime a lo grande y ahorra a lo grande. Cat Toner, presenta. Muy buenas tardes, público de Acábatelo, a las 6 con 1, 31 grados al sur de Monterrey. En esta cobertura especial que hacemos desde la Ciudad de México, mi compañera Yadid Valdés se encuentra en la Colonia Roma, en la Delegación Cuauhtémoc. Te saludo, Yadid, adelante con tu reporte en vivo. Yadid, buenas tardes. Delegación Cuauhtémoc, ¿dónde están en estos momentos? Una gran cantidad de cuerpos de auxilio todavía en estas labores de rescate para tratar de auxiliar a las personas que están atrapadas en varios edificios que quedan colapsados. Y ya han transcurrido más de 24 horas después de que se dan estos hechos lamentables y que fueron provocados por este sismo en este sitio, muy cercano a lo que es la Colonia Roma Norte. Hace unos instantes incluso, pues, estaban solicitando el auxilio de varios carpinteros para poder obviamente actuar en estas labores de auxilio. La presencia de una ambulancia, sabemos que todavía habría personas que cuentan con signos vitales y que estarían a punto de ser rescatadas ya por el personal de emergencia, de auxilio que se encuentra aquí. Y una gran cantidad de voluntarios quienes están dispuestos a estar presentes para apoyar en las maniobras y poder, pues, obviamente auxiliar a estas personas. Ustedes observan, están ingresando ya varias ambulancias de la Cruz Roja Mexicana hasta este sitio. Esto es una señal de que hay personas ya que están siendo rescatadas después de que se querían sacadas de los escombros. Hay peligro incluso de incendios porque se estaban solicitando la presencia de extintores, que las personas que pudieran, pues, donarlos. Y sí, es mucha la movilización que se ha desencadenado, no nada más en esta delegación, en estos inmuebles que están siendo colapsados, sino también en otros puntos de la Ciudad de México. Pero en esta ocasión, en estos momentos, nos encontramos en este punto donde ustedes observan las imágenes completamente en vivo, que continúan las labores de rescate. Todavía hay personas con vida que están esperando que cuanto antes sean sacadas de los escombros. Lamentablemente, también aquí hay víctimas mortales en dos edificios que fueron colapsados. Pero sí, a esto obedece todo este despliegue. Estaremos atentos de la cifra oficial que se dé por parte de las autoridades. Pero están desesperados muchos de los voluntarios porque nos comentan, pues, sí, necesitan una gran cantidad de pilas, de varillas, de tres cuartos, de tres octavos para poder continuar con estas maniobras. También necesitan, pues, estos barrotes de madera de, pues, más de un metro, que, pues, son conocidos como Polines y, pues, ustedes observan, pues, las imágenes. A esta hora de la tarde, ellos están, algunos voluntarios, queriendo ingresar hasta este sitio donde ya están algunas ambulancias para transportar a estas personas que resultan heridas. Hay hospitales cercanos a donde serían trasladadas estas personas. Y un punto muy importante es que se han instalado también una gran cantidad de centros de acopio por las principales avenidas de la Ciudad de México, en este caso, por Álvaro Obregón. Y, pues, ustedes observan este despliegue y estamos atentos para saber si son hombres o mujeres las personas que acabarían de ser rescatadas en este sitio. Pero, pues, está solicitando ya incluso la presencia del personal de bomberos y también de algunos extintores porque, repetimos, pues, hay riesgo no nada más de incendios, sino incluso también de explosiones. Gracias por el reporte en vivo. Yadid Valdés, desde la delegación Cuauhtémoc, que es una de las que más ha sido golpeadas por este devastador desastre, que, por cierto, como dato adicional, peligran 27 edificios precisamente ahí, en la delegación Cuauhtémoc. Gracias y seguiremos en estos enlaces. Yadid, te agradezco. Gracias, muy buenas tardes. Y, precisamente, ¿qué podemos hacer nosotros como mexicanos, como regios, para ayudar? Sandy Talk, desde la Fundación Multimedios. Te saludo, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Miguel. Me encuentro desde Fundación Multimedios, aquí en la calle 5 de Febrero, Cruz con Paricutín, en el número 309. Y, bueno, pues, observamos cómo la gente va llegando con todos sus donativos. Ya han estado trayendo alimentos, artículos de ingerio personal, también medicamento, que es lo que más se necesita. Pues, observamos cómo va llegando la familia, precisamente, trayendo incluso catres, que ya también estuvieron registrándose con estas donaciones. Lo que ocupamos también, sin duda alguna, son cajas de cartón o cajas de plástico para poder empacar todas las cosas y poder enviarlas a su destino a las personas que más lo necesitan. Vamos a estar aquí en Fundación Multimedios, Miguel, hasta las 9 de la noche para las personas que salen de trabajar y, pues, darles tiempo, ¿no?, a que vengan a ayudar a esta noble causa para todos los afectados hacia la parte del centro del territorio nacional. Gracias por el reporte, Sandy Talk, desde Fundación Multimedios. Buenas tardes. Buenas tardes. Les recuerdo que a partir de las 7, el arquitecto Héctor Benavides y Tania Díaz le darán a conocer los detalles sobre lo que ocurre en el sur de México. Que esté bien. Imprime a lo grande y ahorra a lo grande. Kat Toner presentó. Mamá, imprimí un avión. Un avión. Qué bonito. Y qué grande. Y ya mandé a imprimir el cielo. Afortunadamente en Kat Toner, los ahorros en cartuchos de tóner o tinta decen para que tus hijos impriman a lo grande. Llámanos. 81-305-305. Kat Toner, el más grande. Y imprimí una ballena. ¿Te da pena sonreír? ¿Dientes desalineados? En imagen dental tenemos la solución. Brackets desde 394 pesos mensuales. Y todas las limpiezas dentales en 99 pesos. Marca ya. 83-70-70-80. Sonreír no cuesta tanto en... ¿Eh? Ahí viene HerClean. NF Shampoo. Es nuestro fin. No uses remedios. Ve a la segura y confía en la experiencia de HerClean. Solo sigue estos pasos. No es un shampoo común. Se aplica en pelo seco. ¿Seco? Sí. 10 minutos y lo enjuagas. Usas el peine y taliendres. Y proteges con HerClean Spray repelente. Confía en HerClean. Cap y ojos y liendres pone fin. Los Rodríguez ya llegaron a la gran ciudad. ¿Qué es eso? Son una vaca. Pero Claudio y sus amigos descubrirán... No tienen miedo, mi hijo. ...que no podrán rechazar a esta familia. Me gusta, pero me asusta. Solo en cines. Compadre, no se agacho. Présteme para pagar mi tarjeta. Compadre, se estoy ahorrando para el baltuso de mi niña. ¿Ya organizando la pachanga? ¿Qué pachanga? Los intereses de la tarjeta ya me están comiendo. ¿Y por qué no van a Nacional Monte de Piedad? Ahí les prestan más dinero por sus cosas y con el interés más bajo. Tú también descubre el mejor trato. Descubre Nacional Monte de Piedad. ¿Tiene piojos? No busca soluciones desesperadas. Hoy existe el nuevo Medipiox. La innovadora solución de polímeros especiales que asfixia a liendres y piojos en minutos. Para acabar con el problema en una aplicación. Medipiox no tiene insecticidas. Pero elimina piojos y liendres incluso si están infestados. A piojos y liendres, diles adiós con Medipiox. Con las nuevas rutas directas de Volaris, vuelas porque vuelas. ¿Ya oíste, mi amor? ¿Podemos ir a ver a mi mamá? No, ¿verdad? Que no, dile que está carísimo, dile. Oh, no, de hecho no, Carlos. Esta vez vas a volar. Vuela directo de Monterrey a Mexicali por un precio muy bajo y aprovecha nuestras nuevas rutas. Volaris, precios que te hacen viajar. Hay verdades que no deben suavizarse. Queremos decirlas y que todo México se entere. ¿Sabes que los suavizantes están hechos con grasa animal? En sueño, no. Usar esos productos es innecesario, cruel y desagradable. Elija en sueño, único sin grasa animal, que sí se preocupa por tu familia y tu mundo. ¿Sabías tú que la sangre donada de forma altruista es mucho más segura que la donación realizada por familiares? Bueno, pues el promedio anual a nivel nacional, casi el 4% de estas donaciones es de forma altruista. Donemos de forma segura. Las mejores promociones y descuentos los encuentras en el Festival Multiofertas. Te esperamos, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre por Multimedios. Este domingo 24 de septiembre en Arena Coliseo regresan las leyendas. Rayo de Jalisco, Junior, Caneg, el villano, cuarto satánico, 3 por 100 en gradas. Te esperamos. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Quizá fue hace muchos años, cuando frente a tu televisor compartimos historias en familia, compartimos alegrías. Y lo que pasaba en nuestro día a día. O quizá fue hace poco, cuando llenamos tu pantalla de emociones. Y ganas de ayudar a los demás. Claro que desde ese primer día muchas cosas han cambiado. Pero lo que no ha cambiado son nuestras ganas de compartir contigo. Desde hace 50 años, somos el canal que todos vemos. Multimedios Televisión, empezando a vivir nuestros primeros 50 años. Grupo Dulcero Gutiérrez, ya regresamos. Amigos, este 24 de septiembre se llevará a cabo un evento global. Así es, es la fecha que se realizará Global Energy Bimbo 2017. Es la única carrera que une al mundo, ya que participan 21 países y 38 ciudades. Y dentro de esas ciudades está la ciudad de Monterrey, siendo la salida y la meta en la explanada Plaza Zaragoza. Además, Global Energy Bimbo es un evento familiar y se corre en caminata de 3 kilómetros y carrera de 5 y 10 kilómetros. Este año el kit de inscripción incluye muchas cosas. Una playera capa, medalla coleccionable conmemorando a Río de Janeiro, un kit con productos Bimbo, un sobre de atún Dolores y un cupón Uber. No te lo puedes perder, participa y se parte de un evento que une al mundo. Inscríbete ya en globalenergyrace.com o en asdeporte.com. Ahora ya lo sabes, corre con nosotros y se parte de Global Energy Bimbo 2017. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta... ¡Refranes! ¡Refranes! ¡Pablito, bienvenidos a la sección favorita y más pedida en redes sociales que es... ¡Me gusta estar! ¡Refranes! ¡Los más divertidos refranes populares mexicanos que a veces ni se saben! Y el día de hoy les traemos un refrán más difícil, Pablito. ¡Más difícil! Vamos a ver si se lo saben, Dani. Vamos a ver si el talento de Multimedios Televisión se lo sabe. Vamos a verlo. ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Aguera para los refranes! ¡Lista, señor Pablo! ¡Vamos a ver! Si ella quiere reggaetón, dale. ¡Dale! Si necesita reggaetón, dale. El primer refrán dice así... ¿A quien Dios no le dio hijos? Es porque no lo sabe cuidar bien. ¿Es porque no quiere batallar con su figura? ¿Es porque ya no va a tener el mismo cuerpo de antes? ¿Por qué lo estás diciendo? ¡Ay, no sé! ¿A quien Dios no le dio hijos? ¿A quien Dios no le dio hijos? Se queda muy triste. Oye, estoy malísima para los refranes. ¿Otra vez? Vamos a ver cómo te va con este refrán que dice así. Dice así, Alito. El... ¿A quien Dios no le dio hijos? ¿A quien Dios no le dio hijos? Tampoco sobrinos. ¡Oh, por ahí va, por ahí va! Muy cerca, pero no. Entonces... ¿A quien Dios no le dio hijos? Ni a sus sobrinos. ¿O qué? Con sus sobrinos. Entonces... El refrán que tienes que completar dice... Dice así. ¿A quien Dios no le dio hijos? Sí te lo debes de saber. Te supiste el pasado. ¿A qué? ¿Cómo? ¿A quien Dios no le dio hijos? Que se ponga a cuidar perritos. ¿O qué? No sé. ¿A quien Dios no le dio hijos? No sé, a mi amigo. ¿A tu amigo qué? Pues él no va a tener hijos. No, no, no. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Por qué? Son bien sencillos los refranes y no se lo saben. Oye, cada vez están más sonsos. ¡Ay, mi amigo! Ah, no, no, no. Entonces están más inteligentes. No, no, pero... Pues es que les falta como que... Aprenderse más refranes mexicanos. Yo sí me lo sé, Pablito, pero se me hace que es porque tengo la sección. Claro. Vamos a ver si Mayitos sabe el significado de este refrán. Mayitos, explícanos, por favor. ¡Empezamos a la cafetería! Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¿Bota? ¡Bomba! ¡Ah, no! ¡Son los refranes! ¡Los refranes de Pablito! ¡A nos de Dario en la caja! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Verdad que no sabía que era yo, señor? ¡Tú eres eso! No, eso no soy, señor. Ese es el payaso. ¡Ay, sí, cierto, tienes razón! ¡Señor! ¡Oye, qué buena onda de gato! No, no, esta es un refrán, no es el gato. Ah, ok. ¿Le gustó? ¿Sí, sí le gustó? ¿A quien Dios no le dio hijos? ¡El diablo le dio sobrinos! ¡Sí! ¿Cómo no? Por supuesto que sí, claro. ¡Oh! ¡Típico refrán popular mexicano! Señor, este refrán me lo mandaron por Twitter. Una chica que ya no me acuerdo, pero sí me lo mandaron. Señor, póngase una máscara mejor, señor. Está igual yo, Juan. Póngase una máscara mejor, señor. La traigo. Ah, ¿en serio? ¿Sabes qué? Dejaste el eructo aquí adentro. ¡Qué bárbaro! Señor, dijo el homie, dice el homie que tiene los mismos ojos. Del homie con todo y lentes. Ok, señores. Ando a gatas. Yo no... No, no, porque le estamos festejando su cumpleaños, me encantó. Señor, yo ya quiero decirle mis palabras a Chocolop. Yo creo que también. No, no te vayas, Mireles. Hombre, ven ya. Regresa, Mireles, por favor, hombre. Regresa. Gracias. Ahora sí, Mireles. Exactamente, sí, dígame. Y nos manden más refranes a las redes sociales. Por supuesto que sí, bien lo dice Pablito. Mándenos más refranes a las redes sociales. Hashtag refranes de Pablito. Sí, señor. Hashtag refranes de Pablito a mis redes sociales, que son... Arroba, Dani, la caja con Y en Facebook, Instagram y también en Twitter, señor. Y con el hashtag refranes de Pablito, ahí vamos a estar agarrando todos los refranes que nos manden... ...y los vamos a decir en esta increíble sección. ¿Quién sabe qué dijo? Pero se aventó como media hora hablando. Le decía algo, pero le entendí. Me da tomate, perdónenme. Perdónenme, señor. Sí, señores. Y también pueden marcarle o no, más bien, mandarle sus redes sociales. Como dijo, síganme en mis redes sociales, en Twitter, arroba Pablito Dulcero G, en Instagram, Pablito Dulcero GTZ, y la página de Facebook, que es Pablito Grupo Dulcero Gutiérrez. Señores, se va. Mañana termina verano, papá. Ya por fin, señor. Ya mañana, día 20, mañana 21, más bien, termina el verano. Que son los calorones. Ya entra el otoño, pero de cualquier manera no es motivo para que usted deje de ir a Grupo Dulcero Gutiérrez, porque tenemos todo lo mejor y la mejor variedad para Halloween, que ya se acerca. Ya viene Halloween y siempre nos llegan los mejores dulces temáticos de la temporada para Halloween, para que vayan y separen sus dulces con tiempo, porque se acaban, Mayús. Pero en serio, vuelan, vuelan, vayan ustedes a Grupo Dulcero Gutiérrez, señores, porque tenemos lo mejor, lo mejor, para que usted pueda adornar su casa con estas cuestiones de Halloween. Qué miedo, señor. En mi casa siempre vamos a Grupo Dulcero Gutiérrez y compramos todos los dulces para darle a los niños que van y tocan pidiendo Halloween, porque si no, me avientan huevos a la casa. Por supuesto que sí. Ya volvió a hablar otra vez un chorro y no dijo nada. Pero de todos modos, señores, tenemos también los desechables, tenemos completamente todos los vasos y también... Oh, bueno, usted vaya a Grupo Dulcero Gutiérrez. ¡Todo un mundo de dulces para ti! ¡Los esperamos! Claro, y si usted también quiere, usted iluminación, quiere humo con olor a carne asada, quiere totalmente una música sensacional, que serán seguramente los patrocinadores de Bailadísimo Junior. Que también estuvieron en la fiesta del Pelón Ramos, señor. ¡Es cierto! Hable la curva, anda medio arrancador, porque ya ves, le quedó de ver una lana, una recta larga, larga, como de 500 metros. No, y Bailadísimo Junior se va a ver espectacular con tanta luz. Por supuesto que sí. ¡Ellos son... ¡Bull Rider Music! Producciones Bull Rider Music, audio e iluminación profesional, animadores y DJs en vivo, batucada, cadetes, alfombra roja, pantalla, iluminación arquitectónica, robot y mucho más para tu evento. ¡Bull Rider Music! Mal que un sonido, somos todo un espectáculo. Como antes del canel, ojito. ¡Oh, lamenta, faltan tres horas y diez minutos para el inicio de Bailadísimo Junior! Oye, y una pregunta, ¿también va a haber Facebook? ¡Claro, Mayita! ¿A partir de las nueve o nueve y media? A partir de las nueve y media iniciamos con Facebook Live. ¿Y vas a estar tú o vas a estar Maffer? Voy a estar yo y Maffer va a estar en el Instagram de Multimedios Transmitiendo. ¡Órale! ¿Sí? ¡Sí, exacto! Yo a través de Facebook Live y en Bailadísimo y Maffer en el Instagram de Multimedios. ¡Bonzo, Nicky Bonzo, Nicky Bonzo, Bonzo! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños feliz! Espéreme. Oiga. Una, una, Gabriela. Oiga, una, una cosa. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, espéreme, no, espéreme! Le quitaron el Facebook a Tomato. Mayito, te estoy diciendo que sí voy a transmitir mal. Sí, igual. Señor, no se lo quitaron. Como él lo levantó, ahora quiere que levante Instagram. Ah. No, entendiste mal. A ver, ¿cómo estuvo? Tú te vas a Instagram y no me quedan en Facebook. No, 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 al revés. Me dijo que eran mis compañeros. Tú te vas a Facebook. ¡Voltearon! ¡Voltearon! ¿Señor? O sea, ¿qué te vas a traer? ¡Chiste bien! A mí no me dio coronita y está listo. Ay, espéreme. ¿Qué pasó con el... No, pues tú eres hombre, no te va a dar... ¡Pero de princesa! ¡Ahí está bien traigo! ¡Que pase el sombrero del rey! ¡Para el rey! ¡Ay, escucha, trae tu capa! ¡El sombrero del rey! ¡Para el festejado del día de hoy! ¡Para el rey! ¡Espera, ve! ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás en barras dulces? ¡Cuidado, está apuestada la mujer! ¿Estás en barras dulces? ¡Papíos! Aquí está Ahí está tu corona Chocolón La reina y el sombrero Tu corona Ahí está tu corona El rey y la reina De esta celebración Choco rey Y reina Liz Oye, ¿qué hace Ninjadín ahí colgado? Es la piñata, manito ¿Y por qué trae máscara Ninjadín? ¡Atención! Bienvenidos al Tomarreto del día de hoy Innovador de los juegos extremos Y no hay más El auténtico Irving Toméiro ¡Esto es la buena! ¡Esto es la buena! ¡Vamos a ver el otro! ¡Y por qué trae máscara! ¡Vamos a ver el otro! ¡Vamos a ver el otro! ¡Vamos a ver el otro! ¡Gol Morito! ¡Gol Morito! ¡Gol Morito! ¡Gol Morito! Y pregúntame yo, ¿por qué te dieron aire de Facebook? No, no, ahí sigo, meito ¿Con Maffer? No, Maffer en Instagram, yo en Facebook igual que las temporadas anteriores Ah, pero no hubo Instagram en la temporada anterior O sea, yo en Facebook como en las temporadas anteriores Y en esta temporada, como es Bailadísimo Junior Se agrega a Instagram con Maffer Chabón Ah, pero tú no te han quitado de Facebook No, ahí voy a estar ¿Y por qué hace ocho días estuvo Maffer? Porque yo no estaba Pero antes estaba solo, señor Antes estaba solo Hoy también voy a estar solo ¡Gol Morito! ¿Y entonces Maffer dónde la van a poner? En Instagram voy a estar Y mi coronita, señor Ahí está, esta es tu coronita Este es de peluche, señor, la de Fierrito ¡Ay! Parece cotonete Ok, mi guión tomando, vamos a darle señores Empezamos con los... ¡Gracias! Reyes piden ¡Atención! Entre los dos Se tiene que poner de acuerdo Para saber cuál va a ser la petición de los reyes Hoy son pareja ¡Dense un beso de amor! ¡Chocolis! ¡Hombres contra mujeres! ¡Primer deseo! ¡Qué piden los reyes! ¡Quiero un saco de color café! ¡Un saco de color café! ¡Un saco de color café! ¡Un saco de color! ¡Un saco de... ¡Vienen! ¡Vienen! ¿Quién lo va a traer primero? 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 ¡Hombres o mujeres! ¡Hombres o mujeres! ¡Se le están quitando a alguien! ¡El único saco café que estaba aquí en la cafetería! Viene caminando con una... ¡Córrele, papá! ¡Córrele! ¡Tiempo! ¡Puesto por los hombres! Oigan, qué rico olio. ¿Oleó bien? Es de los perfumitos caros. Sí, claro. Siguiente petición. Uno a cero ganando a los hombres. Venga, reina Liz. ¿Qué es lo que piden los reyes? ¿Qué es la cafetería? ¡La playera de los tigres! ¡Una playera de los tigres! ¡Una playera de los tigres! ¿Quién es el primer reyes? ¡Atención! ¡Tiempo a punto por los hombres! ¡Sobre! Ok, siguiente petición de los reyes. ¿Qué es lo que van a pedir? Quiero un vestido de quinceañera. ¡Un vestido de quinceañera! ¡Es puro vestido! ¡Un vestido de quinceañera! ¡Es de mí! ¡Un vestido de quinceañera! ¡Tiempo! ¡Eh, eh, eh! ¡Punto por las mujeres! Ok. Ya ganó Chocolón. Siguiente petición. ¡Una gorra de los rayados! ¡Una gorra de los rayados! ¡Una gorra de los rayados! ¡Tiempo! ¡No, no, no! ¡No le ha llegado! ¡No hay gorra de los rayados en el estudio! ¡Siguiente petición! ¿Qué van a pedir? ¡Uuuh! ¡Una playa de los rayados! ¡Una playa de los rayados! ¡Una playa de los rayados! ¡¿Quién lo va a traer primero?! ¡Ay, la decoración! ¿Quién va a ser el primer equipo a traerlo? ¡Estamos dos a uno! ¡Ganando los hombres en contra de las mujeres! ¡Y los reyes están pidiendo a lo mejor! ¡Y tiempo! ¡Y tiempo! ¡Puento por los hombres! ¡Tres a uno! ¡Atención! Este sí huele a perfumita de las de catálogo, señor. ¡Cállate! Ahora, el rey pide... ¿Qué piden? ¡Una playera de los delfines! ¡Una playera de los delfines! ¿Quiénes son los delfines? ¡No sé! Ahora ya los encontramos. ¡Una playera de los delfines! ¿Quién va a traer tiempo? ¡Moháme, la pilota, jo! ¡Se están haciendo millonarios los reyes! ¡El rey pide! ¡Una playera de los delfines! ¡Una lente oscura! ¡Una lente oscura! ¡Una lente oscura! ¿Quién los va a traer, señores y señores? ¡Viene otro hombre! ¡Y Karim! ¡Puento para los hombres otra vez! Espérenme. Las mujeres también están jugando, ¿eh? Ahí sí quieren correr. Ok. Ok, siguiente petición. Ahí sí quieren jugar, ahí sí quieren jugar, ¿eh? Usted no más mande, hombre. ¡Un vestido naranja! ¡Un vestido naranja! ¡Un vestido naranja! ¿Quién lo va a traer primero? ¡Un vestido naranja! ¡Quién será el primero a traerlo! ¡Déjela! ¡Déjela! Ahí vienen, se están peleando por el único vestido naranja que viene el sueño. Los reyes se están jugando un vestido naranja y las chicas lo están trayendo. ¡Vienen las chicas! ¡Vienen las chicas! ¡Viene Valeria! ¡Y punto para las mujeres! Espérenme, espérenme. No se vale, se lo tienen que quitar. ¡No, no, no! ¡Atención! Siguiente petición de los reyes para hacerse más ricos. ¡Unos Teddy, tenis, marcas, adidas! ¡Unos tenis, marcas, adidas! ¿Quién los va a traer primero? ¡Viene Valeria! ¡Tiempo! ¡No, no, no! ¡Los niños son tenis! ¡Punto para las mujeres! ¡Ah, para los hombres! ¡Para los hombres! ¡Ok! Este punto vale siete puntos. Pueden empatar las mujeres. Pídenlo bien. Piénselo. Los reyes piden... Un... ¡Un quequito! ¡Un quequito! ¡Un quequito! ¡Los reyes piden un quequito! ¡Bien! Este no es un quequito. Este es un quequetititito. Y este es un quecote. Ya no hay quequitos. Este es medio quequito. Ok. Busquemos una solución para la petición. Última petición. ¿Cuál? Última petición. Venga. Chicos. ¿Qué van a pedir? ¡Unos zapatitos cafés! ¡Unos zapatos cafés! ¡Unos zapatos! ¡Allá! ¡Allá de la niña! ¡De la niña! ¡Unos zapatos cafés! ¡Unos zapatos cafés! ¡Se les cayó a los hombres! ¡Trajé! ¡Trajé! ¡Uno nada más! ¡Se están peleando por uno! ¡Tiempo! ¡Las mujeres se lo llevaron! ¡Están empatados los dos equipos! ¡Pérame! ¡Gabriela, suéltalo! ¡Cuidado, está embarazado! ¡Está sorcando! ¡Está sorcando a Ruso! ¡Suéltalo! ¡Más el papá! ¡Déjalo! ¡Oye, hay empate aquí! ¡Ay, no! ¿Por qué empate? ¡Ya ganamos, señor! ¡Ya ganamos! ¡Atención, Mayito! ¡Tenemos un empate que tenemos que deshacer! ¿Y cómo lo vamos a deshacer? ¡Los Reyes competirán uno a uno para saber cuál es el equipo ganador! ¡Sí! ¡Que pase el desempatador! ¡El desempanse! ¡Ah! ¡Ah, la dona! ¡Atención! ¡El primer rey que se acabe su dona será el ganador! ¡Es que yo sí comía, amigo! ¡El primer rey en acabarse su dona será el ganador! ¡Hombres contra mujeres! ¡Hombres contra mujeres! ¡Que estás esperando, Liz! ¡Ninharín! ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡Nada! ¡Mambe! ¡Qué envidia! ¡Pero por la dona! ¿Qué dice? Espérame, espérame, espérame tantito Lo que pasa, esas donas se fueron se fue una semana de vacaciones Tomato ¡Mamito! ¡Están buenas! ¡Sí, jala! ¡No te doce semanas! Espérame, sepármelas Tienen dos semanas ¡Dos semanas! ¡Sepárenlas dos milímetros, por favor! Sí, un poquito más ¡Está perfecto! Un poquito más, un poquito más ¡Ahí está, Mayel! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a subir! ¡Otra vuelta esta! ¡Y otra vuelta esta! ¡Ok! ¡Están al mismo nivel! ¡Hombres contra mujeres! ¡Rey contra reina! ¡Y dice! ¿Qué? ¡Que no tengo a... ¡No pasa nada! ¡Lo vas a hacer por tu equipo! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ya se puso en posición! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma retora! ¡Vamos a ver quién se le da a los hombres contra mujeres! ¡La reina está graburándolo! ¡Peroz mente! ¡Y el rey también se lo está contiendo! ¡Tro por completo! ¡No pueden dejar caer su dona! ¡No pueden dejar caer su dona! ¡No pueden dejar caer su dona! ¡Vamos a ver quién es el equipo ganador! ¡Hombres contra mujeres! ¡Los reyes están compitiendo y vamos a saber quién es el equipo ganador! ¡Li lo está haciendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chocolove está a punto de acabársela! ¡Pero la dona la está dejando viva! ¡Li se está tirando pardidas! ¡Chocolove lo está haciendo por atrás! ¡Valeria está gritando, apoyando al Chocolove! ¡Y Chocolove le ha contido alguna equivocada! ¡Quiero apotecar contigo, niñadín! ¡Vete! ¡Quieres ser el equipo ganador! ¡Vamos a ver quién se le da a los hombres contra mujeres! ¡Estos se están poniendo cantente! ¡Vamos a ver quién es el ganador! ¡Li se los ha acabado! ¡Se la va a acabar! ¡Se la tiene que acabar! ¡Se la tiene que acabar Liz! ¡Se la tiene que acabar Liz! ¡Están masticando! ¡Vamos a ver quién es el que se la acaba! ¡Chocolove contra Liz! ¡Chocolove contra Liz! ¡¿Quién se lo ha acabado? ¡¿Quién se lo ha acabado?! ¡Y... ¡No se lo han acabado! ¡No se lo han acabado! ¡Li se contra Chocolove! ¡No reyes! ¡Se está compitiendo! ¡Cómentelo a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tiempo! ¡Ganaron los hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo le doy un brazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aún así ganó! ¡Ganaron los hombres! ¡Qué bárbaro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sabes qué? ¡Las mujeres ganaron! ¡Ah, no, perdóname! ¡Los hombres ganaron! Ahora voy a cantar esta canción que tanto le gusta a Chocolove Busco una novia Que no le guste gastar Que no le guste comprar Que no quiera ir a cenar Busco una novia Que se prefiera quedar En casa sin reclamar Y hacer nada, nada, nada más Yo quiero una nena Que no quiera Na, na, na Que no quiera Na, na, na Que no quiera Na, na, na De cumpleaños Nada de regalos Nada de zapatos Nada de salidas a pasear Que solo quiera quedarse en mi casa Y hacer nada Hacer nada Hacer nada Hacer nada Hacer nada Na, na, na Na, na Na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Nada más Si quieres unas donas totalmente maravillosas Si quieres el rey dice La reina pide Es el momento que le hables a Irving Tomato Gracias, gallito El show del Tomarreto ya está disponible para todos ustedes y sus posadas No voy solo Va ruso conmigo y pueden llamar al 88 82 47 57 Pregunten por sus horarios para todo diciembre y sus posadas porque ya tenemos disponible también ahí en la oficina del show del Tomarreto Me parece más que excelente y también en la oficina del show del Tomarreto tienen un salón de fiestas Oh my God Buenísimo Sensacional Así es que chequen ustedes porque tienen la vista del estadio de los rayados Oh, muy bueno Visítenos Miguel Alemán Esquina con las Américas en el piso 9 ahí en Guadalupe, Nuevo León para que nos visiten Ya lo saben, señores Ahí están los teléfonos Apúntenos, anótenlos para que hagan un reventón para chicos y grandes y si le cambia ¡Sale! ¡Esa me gusta! ¡Sale! ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Quizá fue hace muchos años, cuando frente a tu televisor compartimos historias en familia, compartimos alegrías y lo que pasaba en nuestro día a día. O quizá fue hace poco, cuando llenamos tu pantalla de emociones. Y ganas de ayudar a los demás. Claro que desde ese primer día muchas cosas han cambiado. Pero lo que no ha cambiado son nuestras ganas de compartir contigo. Desde hace 50 años, somos el canal que todos vemos. Multimedios Televisión, empezando a vivir nuestros primeros 50 años. Escuela Electrónica Monterrey. Efectivamente, la Escuela Electrónica Monterrey ofrece cursos sabatinos. Iniciamos el sábado 30 de septiembre y terminamos el sábado 16 de diciembre, ¿verdad amigo mío? Exacto, venimos a invitar a todos los jóvenes que han terminado la secundaria o preparatoria, inclusive los señores, damas, caballeros. Contamos con 12 sábados, cursos sabatinos, como lo indica su nombre, solo los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Son 12 sábados y al terminar los cursos les vamos a entregar una constancia con valor a currículum. Contamos con cursos teóricos y prácticos, pero son más prácticos porque le damos más enfoque a la práctica. Por supuesto que sí, les mencionaremos algunos de los más de 30 cursos que tenemos, como son reparaciones de pantalla LCD, el ILED. Mantenimiento general del automóvil. Servicio electrónico automotriz. Fundamentos de PLC, electrónica lógica y digital. Mantenimiento básico y equipo de aire acondicionado y mini split. Electricidad básica con laboratorio. Instalaciones eléctricas, residuales y comerciales. Soldadura eléctrica autógena y mecánica de piso industrial básica. Programación básica de torno CNC. Mantenimiento de computadoras. Introducción a los servidores Linux. Mecatrónica fundamental, paneles solares. Fotovoltaico y calentador de agua solar. Visite nuestra página en internet www.esen.edu.mx y estamos en... Ruperto Martínez, 1620 Oriente, a una cuadra de Félix Hugo Gómez. Los teléfonos, 8342-4393 y 8340-4308. Claro, ven a inscribirte con solo 500 pesos y pregunta por las facilidades de pago de los cursos sabatinos que ofrece la Escuela Electrónica Monterrey. Si dicen que van de parte de Mario Besares, un 50% en la inscripción. ¡Órale! Ya lo saben. La mejor escuela que tenemos. Escuela. Escuela. Electrónica Monterrey. Inscripciones abiertas. Grupo Dulcero Gutiérrez, ¡continuamos! ¿Sabías que si tienes 18 años ya puedes hacer la prepa en un examen? En Conamá te ayudamos. Paso 1. Inscríbete a nuestros cursos. Paso 2. Presenta un examen de acreditación. Paso 3. Obtén tu certificado. Llámanos 8340-5101. Conamá, la solución a tus problemas de educación. Fifth Harmony en concierto. En su gira, BSA Tour. 11 de octubre, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en Superboletos.com Con Pinol Aromas Therapy. Con Pinol Aromas Therapy, disfruta tu hogar y déjate envolver por sus aromas únicos. Con extractos naturales. Pinol Aromas Therapy. Un toque de ti. ¿Te da pena sonreír? ¿Te da pena sonreír? ¿Dientes desalineados? En Imagen Dental tenemos la solución. Brackets desde 394 pesos mensuales y todas las limpiezas dentales en 99 pesos. Marca ya, 8370-7080. Sonreír no cuesta tanto en... El circo más aterrador estará en Bosque Mágico Coca-Cola. Todos los viernes y sábados de octubre. El festival que dará origen a tus pesadillas. Un espectáculo de música y colores donde todo será diversión. A menos que tengáis miedo a los payasos. The Carnival Color Fest. Doctora, estoy muy preocupada por mi hijo. Está muy pálido. Es que su hijo vive en el pasado. ¿Cuántos canales de televisión tiene? Pues unos 50 más o menos. Eso es. Su hijo sufre de aburrimiento crónico por falta de buena programación. Te lo dije. Y la única cura posible es contratar Easy TV para disfrutar de miles de series y películas. Durante este mes en el Pollo John, nueve piezas por 119 pesos. Incluye salsas, tortillas y totopos. Ay, papá, pollito. Mmm, me gusta el Pollo John. La Escuela Industrial PTS es tu mejor opción. Iniciamos el 23 de septiembre. Cursos de especialización abiertos en paneles fotovoltaicos, subestaciones eléctricas, PLC, aire acondicionado y más. Llámanos al 2087-0868 o visítanos en Villagrán 108 frente a la Alameda. Escuela Industrial PTS, la escuela que tú quieres. ¿Sabías tú que la sangre donada de forma altruista es mucho más segura que la donación realizada por familiares? Bueno, pues el promedio anual a nivel nacional, casi el 4% de estas donaciones es de forma altruista. Donemos de forma segura. Grupo Dulcero Gutiérrez, ya regresamos. Y el día de hoy están con nosotros nuestros amigos de Canela Salón para contarnos de muchísimas promociones que siguen para todas las quinceañeras y para las mamás de las quinceañeras, ¿verdad? Así es, Arely. El día de hoy venimos a invitarlos a que nos visiten a Canela Salón. Tenemos los paquetes muy completos, muy accesibles, unos precios accesibles para tu evento. Claro, fíjense, peinado, maquillaje, todo lo que ustedes necesitan lo encuentran en Canela Salón. Estos vestidos preciosísimos que me encantan. Gracias a Chelsea por estos vestidos tan bonitos. Así es, esta tarde contamos con estos vestidos muy bonitos y el peinado y maquillaje de Canela Salón. Chelsea es diseños exclusivos de Chelsea. Me encanta, me encanta todo. Chicas, se ven divinas ese peinado, ese peinado tan natural que deben de tener las chicas en su quinceaños. Búsquenos en redes sociales como Canela Salón o también pueden visitarnos directamente en el local que es Río Panuco 3450 en la colonia Altavista Invernadero. O si no, pueden marcar a los teléfonos para pedir información, ¿verdad? Así es, síganos en redes sociales. Cada semana publicamos cosas nuevas, paquetes nuevos, llamen. Siempre encontrarán algo muy bueno y accesible a su presupuesto. Mamás, ya no se preocupen más. También hay arreglo para ustedes en Canela Salón. Búsquenlo en redes sociales y por ahí me van contando qué tal les fue cuando vivieron esta experiencia en Canela Salón. Claro que sí, los esperamos y cuenten con nosotros en ese evento tan especial. ¡Canela Salón! ¡Gracias! 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 ¡Cálmense, hombre! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Una niña! ¡Sale, Gabriela! ¡Vueltas, vueltas, a Gabriela! ¡Dice ella! ¡Un, dos, tres, cuatro, tres... ¡Viene, amiga! ¡Aquí está el palo, agárralo! ¡Ahí! 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 ¡Derecho! 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 ¡Eso sí, ya! ¡Ya le vamos a pegar! ¡No me tapen los ojitos! ¡Sí, le cambia! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tiempo! ¡No pierdas el tiempo!